Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Marco Antonio Regil. Yo crecí viendo Price is Right, que la atina era el precio. Yo siempre decía que yo era el tercer cochinito, porque cuando oía la canción de Cricri de los tres cochinitos, el tercer cochinito siempre decía que soñaba con crecer para ayudar a su pobre mamá. No vengo a que me pidas perdón. Dice, te hace sentir de la ch***. Digo, él me siento de la ch***. Fíjate qué generoso. Está mega estrella de la tele. Digo, te prometo que cuando pueda te voy a ayudar. Y me dio un abrazo. Como papá. Pues tenemos dos opciones. Dice, que mi papá salga a conducir el escenario o que te cumpla la promesa que te hizo. Y agarra y sale y lo vuelvas a conducir. Y ahí fue el momento que cambió mi carrera. Dice ese gobierno que estaba en una junta y a la tina, ¿quién lo va a conducir? Ah, pues Marco Regil. No sé, ah, nadie dijo nada. Ah, Marco Regil. Y me llamaron y dijeron, vamos a ir a la tina. Yo, ah, ese programa crecí viéndolo. Vamos a tener hijos. O sea, ese tema, ni a ti bien me hicimos, ah. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Marco Antonio Regil. Qué gustazo, máster. ¿Qué pasó? Qué gustazo, de verdad, tenerte por aquí. Soy tu admirador en cuanto a la parte de la chamba. Pero soy más admirador de la parte del crecimiento que has tenido como persona. Gracias. Porque te has transformado de lo que vimos en un principio profesional a un humano mucho más consciente, racional y que nos guía en muchas áreas. Eso está muy chido. Gracias, Fernando. Pues un gusto. Llevaba años de no verte desde aquella vez que pasamos ahí por Televisa Monterrey. Ah, sí. Gente rechia. Pasaste muchas veces. Pasé muchas veces, sí. Pero esa última yo me acuerdo porque venías a dar un curso y ahí te entrevisté la última vez. Antes del COVID fue de las últimas, ¿verdad? Sí. De las últimas conferencias antes que nos llegara el COVID. Pues te agradezco mucho tus palabras. Te felicito por todo lo que tú has logrado y también tu transformación y crecimiento. Y es un gusto estar aquí. Ya tenía ganas de venir. Así que me tocó buena suerte. Y a platicar porque tienes una historia muy padre de esfuerzo, sacrificio, como es la vida real. Ajá. Porque mucha gente piensa que te dan todo en charola de plata y te la has pellizcado. Sí. Yo sé que está muy usada la palabra transformación en la política, pero eso es lo que es. Es una transformación personal. Pero esta sí va a la pena. Pues es hacia adentro. La otra es de afuera. No nos metamos en política. Mejor. ¿Sabes qué? A mí me apasiona mucho el tema de la política. Pues yo sé que igual tú. Pero me da mucha tristeza la enorme división que estamos viviendo. No solo en México, en Estados Unidos, en el mundo. Porque antes por lo menos todos estábamos de acuerdo cuando el gobierno era malo. Que el gobierno era malo. Pero no es una polarización de ahora. No, pero ahorita hay una polarización donde si estás a favor de, es como lo de Trump en Estados Unidos que pasó lo mismo, estás a favor de todo lo que haga está bien. Y estás en contra de todo lo que haga está mal. Claro. Entonces, desde ahí nunca podemos tener una conversación. Entonces, yo que vivo en Estados Unidos, me dicen, pues a ti te gusta Biden. Y digo, pues voté por él. Y algunas cosas me parecen terribles. Y algunas cosas me parecen maravillosas. Pero no era mi candidato favorito. Pero lo que había, era lo que tú pensabas que era lo menos peor. Yo no quería que Trump fuera presidente de nuevo. Pero puedo reconocer que Trump hizo algunas cosas que sí me gustaban. Esto del todo de nada al que entramos. Los absolutos. En general, la vida no puede ser así. Exacto. Yo lo que dije, a ver, mi labor en este mundo, ni lo que yo quiero vivir, ni lo que yo quiero aportar, es división. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, tengo una hermana muy querida, Patty se llama, es una hermana paterna, que vive en Los Ángeles, la amo con todo mi corazón. Y llegó un momento en que los dos nos sentamos y nos dijimos, si seguimos hablando de política, porque ella es pro-Trump, o sea, ya nos peleábamos. Dije, espérate, yo no quiero perder a mi hermana. Entonces yo decidí, yo no quiero perder a mi hermana, no quiero perder amigos, porque tengo muchos amigos que piensan diferente que yo. Dije, no. Y cuando llegó el COVID, más se me reforzó eso, Fernando, porque dije, espérame, yo no vine aquí a dividirme, ni a separarme, yo quiero estar cerca. Y si tanto he trabajado en mí, es el momento de demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de tener conexiones y amor por gente que piensa diferente que yo. Hay muchos gobiernos, hay muchas empresas que funcionan así, del dividir y vencerás. Y que es blanco o negro, y la vida tiene tintes diferentes. Pues es una fórmula viejísima, buscar un enemigo, poner al enemigo, y entonces es lo que hizo Hitler. La Alemania de la Primera Guerra Mundial, si leemos un poquito de historia, es muy interesante. La Alemania de la Primera Guerra Mundial le ganan y cometen el grande error los ganadores, este lado de Estados Unidos, de que no le ayudan a reconstruir Alemania y se queda Alemania en la miseria. Y de esa miseria nace un líder como Hitler que les dice, les saque el orgullo alemán, encuentran como culpables a los judíos, y de ahí se agarra. O sea, si Alemania no hubiera sido, se destruye en la Primera Guerra Mundial, pero si Alemania no hubiera sido destruida y le hubieran reconstruido, no hubiera pasado. No hubiera pasado. Por ejemplo, Japón, Segunda Guerra Mundial, se reconstruye Alemania, ahora sí, aprendieron la lección, se reconstruye Japón, etcétera. No puedes ganarle un país y dejarlo. Entonces, aquí en México y en Estados Unidos lo que ha pasado es que obviamente la gente desesperada, la gente cansada de la injusticia, de la inseguridad social, de la corrupción y todo, pues empieza a irte desesperadamente a buscar una solución. Y ahí empieza la división. Es interesante, ¿no? Sí, pero sí es polarizante en estos momentos que vivimos en este país y en varios países. Pero no nos ayuda porque ya no tenemos una plática objetiva. Es todo o nada. Y nos pasa también en el fútbol, nos pasa también en todo, o sea, y está muy cañón porque lo defiendes como si fuera tuyo, lo defiendes como si fuera tu hermano y dices, espérame, no es así. Y lo más peligroso es que te va metiendo en una conciencia de yo estoy bien, tú estás mal, que eso es todo lo contrario al desarrollo personal. Totalmente. O sea, el tema es ir hacia adentro, o sea, una de las grandes premisas del desarrollo personal es que la forma en que te relacionas con el problema es el problema. Entonces, si yo estoy esperando que lo de afuera cambie para que yo sea feliz, nunca voy a ser feliz. Porque nada más va uno postergando la felicidad y dices, cuando estás chiquito, yo me acuerdo, el día que crees que me lleven a ver las películas de adultos al cine, voy a ser feliz. Voy a ser feliz. Y luego, el día que trabaje voy a ser feliz. El día que gane tanto dinero voy a ser feliz. El día que tenga un auto voy a ser feliz. Te cuento una historia mía. Yo quería ser actor de novela. Y decías. No, esa era mi meta. Yo quería ser actor de novela. Voy, estoy en el CEA en la Ciudad de México. Cuando hago mi primera novela me doy cuenta que no me gusta. Pero pensabas, el día que haga una novela voy a ser feliz. porque esa era mi meta. Y cuando te la pasas encerrado en un foro y horas de grabación y el día perdido y porque dices, tengo llamado a las 7, hice una escena a las 11 de la mañana y luego la otra a las 4 de la tarde y dices, no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Y entonces, te desestabiliza porque le pusiste tu energía a ese punto. Entonces, yo me he ido más hacia ir con un velero hacia donde va el viento porque de otra manera la capacidad de frustración que ya vamos a tener es difícil. Es grande. Bueno, los budistas dicen eso, que en la expectativa está el origen del sufrimiento. Totalmente. Entonces, hay gente que dice, siguiendo con la línea digamos de pensamiento, dice, el día que me case voy a ser feliz y luego está, el día que me divorcie voy a ser feliz, el día que tenga hijos voy a ser feliz, el día que crezcan estos hijos voy a ser feliz. Y yo me baso en, tengo que ser feliz yo con lo que tenga. Hoy, hoy, aquí y ahora. Y si no soy feliz yo, ¿cómo voy a compartir mi felicidad con otra persona? Exactamente. Entonces, hay que compartir con una persona que sea feliz igualmente con esa misma independencia y no una codependencia. Pero vamos a los inicios. Ciudad Obregón, Sonora. Sí, Cajeme. Cajeme. Cajeme, así es el nombre original de Ciudad Obregón. Cajeme. 27 de diciembre. Nací en Tijuana, 27 de diciembre. Naciste en Tijuana. En Tijuana. Pero te fuiste profesor. Profesionalmente, tenía yo 14, 15 años cuando nací profesionalmente en Cajeme. Pero soy de Tijuana. No, mi familia es de Tijuana. Mi abuelo, que era de Colima y mi abuela, que era campechana, se casan y tienen hijos. ¿Cómo llegan a Tijuana? Porque mi abuelo fue radiodifusor, mi abuelo fue presidente de la cámara de radio. Mi abuelo fue ingeniero de radio, fue telegrafista y luego ingeniero de radio. Y entonces, cuando abren la primera estación de radio en México, la radio de Excelsior, mi abuelo fue, no me acuerdo si eran dos o tres ingenieros que literalmente abrieron la primera estación de radio en México. Entonces, mi abuelo fue uno de los pioneros literalmente de la radiodifusión en México. Y entonces, andaban... ¿De lado de tu mamá? Ajá, de mi mamá. De lado materno. De lado materno. Y entonces, andaba por toda la República Mexicana literalmente abriendo estaciones de radio. O sea, el gobierno era... Una estación de radio, tienes que pensar que en ese tiempo era el nuevo oro. Entonces, todo mundo quería una estación de radio. Imagínate, no había estaciones de radio. No había tele, no había internet, no había Facebook, no había nada, no había YouTube. Radio. Entonces, era la primera comunicación masiva. Antes de eso eran telégrafos. Entonces, tienes que pensar, imagínate todos los poderosos que querían una estación de radio. Entonces, el gobierno federal... Mi abuelo fue presidente de la recién fundada Cámara de la Radio. Representó a México en 1941 con poder de Lázaro Cárdenas en La Habana, Cuba, en la convención donde se le asignó a México la X y a Estados Unidos la K como siglas. Por eso en México todo es X, E, X, H, X, X, por la X de México. Entonces, mi abuelo era... Sí, literal pionero. Pionero, fundador de la radio. ¿Tú creces escuchando esas historias? Sí, crezco escuchando esas historias. Mi abuelo llega a Tijuana porque andaba por toda la República abriendo estaciones de radio, se cansó, había mucha corrupción. Entonces, por ejemplo, él era el encargado. No existía la Secretaría de Comunicaciones. nadie... Ah, mándame los de Texas o de California. lo voy a comprar en Amazon. Mándame los bulbos y los chips. No habían chips, no habían chips. Entonces, tienes que construir la estación, supervisar la construcción de la torre, etcétera. Entonces, había una lista, ¿verdad? Había una lista donde la gente... Entonces, de repente le llamaban del gobierno federal y le decían, oiga, ingeniero, hay que irse a tal ciudad a abrir... Oiga, no, espéreme, pues si tengo aquí otras cinco antes que... No, 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 pero el señor presidente... Porque literalmente el señor presidente nos está pidiendo que hagamos esto y mi abuelo que era súper recto y todo, no, es posible, esto es corrupción y no sé qué tanto rollo y le ofrecían dinero y él no lo tomaba. Entonces, llegó un punto, para no hacértelo dar el cuento, donde él nos contaba que era o tomar el dinero y callarse o salirse y entonces agarró y dijo, se salió, se salió y entonces dijo, estaba en Tijuana, estaba cansado, estaba grande, tenía ya seis hijos con su esposa y entonces agarró y de retiro, porque lo querían mucho y todo, le pidió al gobierno federal dos concesiones de radio, se quedó, él las construyó, porque pues, ¿quién las construye? Pues yo, no sé, se va y se queda en Tijuana, no había nada en Tijuana, no habían calles, era todo tierra y todo, pero dijo que está junto a Estados Unidos, es un buen lugar, tuvo visión y abrió sus dos estaciones de radio, agarró un terreno, se pudo haber quedado con hectáreas, hectáreas, las regaló a la gente, a pioneros de la ciudad y todo, ahora esa calle que se llamaba Avenida Michoacán, que está junto a Estados Unidos, lleva el nombre de mi abuelo, Ingeniero Fernando Sánchez Ayala, se lo dieron porque los vecinos dijeron, este hombre se pudo haber hecho aquí multimillonario y nos regaló la tierra, o sea, no era, tampoco era de él, o sea, simplemente le di, imagínate, era otro México, era, ¿quieres una, agarra tú ese terreno? Y yo entonces nací en una casa que tenía una estación de radio, estaba como en la... A una cuadra, claro, a una cuadra, yo crecí escuchando a los helicópteros de la patrulla fronteriza diciéndole a los inmigrantes pollos, regresense a México, así les decían, entonces yo crecí viendo inmigrantes de Guatemala, de El Salvador, de obviamente de México, Oaxaca, Michoacán, todo, ahí pues estamos a una cuadra de la frontera y los veíamos cruzar, ahí llegaban a la tienda de la esquina a comprar lo que podían, agua, fruta. ¿Eras buen estudiante de niño? No, nunca fui buen estudiante porque me chocaba la escuela, me reventaba la escuela. ¿Qué te gustaba? Pues me gustaba moverme, me gustaba hablar, me gustaba comunicar, platicar, trabajar en equipo. ¿Te gustaba ver la televisión? Me gustaba, no, pues casi no había tele porque cuando yo estaba niño era tele blanco y negro, había, la novedad de que había programas a color y el único canal en español que había, el canal 12 local, no nos llegaba el XCW, que era el canal de las estrellas. Después ahora se llamó el canal de las estrellas, pero era XCW, el canal 2, no llegaba, entonces el canal 12 de Tijuana, que era de unos empresarios locales que se afiliaron a Televisa, entraba a las 3 de la tarde y ponía La Zulianita, que era una novela venezolana y pues me, pues no, entonces yo crecí viendo Price is Right, que era Tinal al Precio, Family View, que era mexicanos, o sea, crecí viendo los programas que acabé haciendo, entonces ahí vivía, entonces la escuela no me gustaba porque la escuela era cállate a lo que te decimos, no hables. ¿Siempre fuiste como rebelde? Pues no era rebelde, era, no puedo estarme quieto, o sea, me gustaba moverme, no me gusta estar escuchando, yo cuando doy talleres y todo siempre, o sea, la técnica que uso se llama aprendizaje acelerado, la aprendí de Robert Kiyosaki, Blair Singer, mis maestros, autores de libros muy famosos, Padre Rico, Padre Pobre, Vendedores Perros, y justamente la técnica que uso es movimiento, entonces no uso PowerPoint, uso cartulinas y plumones, la gente se mueve, la gente platica, la gente se levanta, o sea, se llama aprendizaje acelerado, que es todo lo contrario al sistema educativo tradicional, ojo, siempre hubo maestros maravillosos que rompían con el sistema y que me tocó la fortuna de tenerlos y se los agradezco y eran muy adelantados a su época, pero el sistema educativo tradicional es militar, es militar y obrero, cállate y haz lo que te digo, y está bien para militares y obreros, pero si no quieres ir militar o obrero, es tan cañón. Tiene que ser un traje a la medida de cada niño, no todos necesitamos lo mismo. No, aparte, tú ponte a pensar, todas las características que hoy requerimos para salir adelante es, o sea, si tú no sabes vender, es lo que yo siempre les digo, si tú no sabes convencer, persuadir, cambiar un no en un sí, tarde o temprano vas a tener problemas financieros. Y una persona que sabe vender y convencer y que tiene la responsabilidad, porque cuando sabes convencer tienes que tener también responsabilidad para cumplir de lo que convences a la gente, nunca se va a quedar sin trabajo, nunca se va a quedar sin trabajo. Así los robots y las computadoras y los algoritmos tomen todo el trabajo, siempre va a haber alguien vendiendo el algoritmo, vendiendo la aplicación, vendiendo la computadora, vendiendo el robot. Y los empleados, por ejemplo, no solamente ser emprendedor, pero los empleados que, tú lo sabes, es súper difícil encontrar gente que sepa comunicarse, que sepa vender, que tome responsabilidad, que sean movidos. Cuando tú encuentras un empleado, un colaborador de esos, no quieres que se te vaya nunca, lo cuidas, le pagas lo mejor posible. Pero esa persona va a querer emprender y va a querer sacar su... A veces sí, a veces no. O sea, hay gente que es feliz y es que es feliz, no quiere tomar el riesgo porque toma riesgos financieros. No, o sea, hay gente que no nació para eso, hay gente que le gusta ser parte de un equipo, sobre todo si les gusta tu misión. Si les gusta tu misión, si tienes una persona que trabaja contigo solo por el dinero, te la van a bajar tarde o temprano. Si tienes una persona que está contigo porque le gusta tu misión, entonces no se va tan fácilmente. Yo tengo gente que podría estar ganando en otro equipo mejor. Muchísimo más lana, pero cree en tu proyecto. Les gusta la misión y yo me rento muchas veces para trabajar con empresas y dar entrenamientos y todo, donde depende del producto les cobro menos porque me gusta su producto. Campañas publicitarias, intercambios, conferencias, donde si me gusta su misión, hago cosas pro bono y este... Sí, pero estamos acostumbrados a que la gente solamente le pone se te quita el dinero y no a lo que te... Es un error enorme. Totalmente. Porque lo que te hace feliz, el dinero, claro que nos ayuda, pero lo que te hace feliz es seguir a tu corazón. ¿De chavito qué querías o qué soñabas con ser? Esto justamente, mi mamá era conferencista, era entrenadora de ventas. Yo crecí en el mundo de las ventas. Mi mamá era conferencista. Y que finalmente las ventas existen en todas las áreas. En todo, en todas las áreas. Todo es una venta. Hasta nosotros que nos dedicamos al medio. Pues que tú me invites a tu programa y me digas, Marco, ven a mi programa, es una venta. O al revés. Y yo te digo, oye, invítame a tu programa, es una venta. O que cada pregunta que me haces me estás tratando de convencer que yo te comparta algo que no necesariamente quiero compartir. Entonces, en la medida en que tú eres un buen vendedor me vas a sacar información diferente. Entonces, le decimos a la gente, ve el podcast, hazle clic, es una venta. Sígueme, ve mi programa. Es una venta. Todo es una venta. Cásate conmigo, es una venta. Ese tema, ni a ti ni a mí se nos da. Lo de los hijos. Lo de la venta del matrimonio ni los hijos. Bueno, decir, no quiero tener hijos y no quiero casarme, es una venta. También, a ti mismo. La venta más difícil es hablar a la otra persona si lo compra o no lo compra. Pero a ti mismo, la venta más difícil de todas es convencerte de a ti mismo y superar tus miedos. Porque yo estoy feliz soltero, yo te veo feliz aquí. Es lo que hablábamos, la felicidad es un estado que tienes que tener independientemente si estás con alguien o no. Es una decisión. Y es un trabajo de todos los días. Exactamente, de todos los días. Pero por eso yo le digo a la gente que vender no es te vendo este frasco por un dinero. No, vender es convencer, es persuadir. Entonces, si tú quieres que nunca te falte el dinero, aprende a vender. Algo que te guste. Porque luego la gente piensa es que a mí no me gusta vender. Pues no te gusta vender porque seguramente has tenido experiencias de tratar de vender algo que no te gusta. Si a mí me pone a vender, me gustan mucho esas fichitas, pero no me apasionaría vender fichas de póker. Las compraría, es más, las tengo en la casa, pero no es una pasión mía. Entonces, para mí que me pongas en un trabajo a vender fichas de póker sería una tortura porque no me interesan. Pero vender un curso donde compartes ese conocimiento te apasiona. Claro, vender un curso me apasiona, vender, si tuviera que vender, no sé, equipo fotográfico que amo la fotografía o amo los micrófonos o amo otras cosas, sí lo podría hacer, sí podría tener una compañía, no la tengo. ¿Cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba fue de mi primera chamba pagada. ¿Tuviste que ayudar a tu mamá? Sí, claro. O sea, fuiste también. Primera chambita así de adolescente fue de mesero en una expo en Ciudad Obregón, ahí en Cajeme. Habíamos, un amigo había tenido una idea que según esto iba a patentar, iba a revolucionar al mundo que se llamaban las pizzadillas que eran una mezcla de pizza y quesadillas. Entonces, no, creo que no revolucionó. Pero entonces se llamaban las pizzadillas. Entonces, a los amigos nos contrató, yo era novio de su hermano y me contrató y andaba yo vendiendo pizzadillas y en esa expo estaba la estación de radio con la que trabajé primero que se llamaba Super Estéreo 90 del grupo Unirradio de los Astia Saran en Obregón y tenían una promoción que se llamaba El Superlocutor del 85, en 1985 se dio Obregón una expo ganadera agrícola Ciudad Obregón el Valle del Yaqui o sea, eso es, semillas y ganado soy, algodón, todo eso. Entonces, uno de mis amigos el tilín le decíamos Martín el tilín me dice oye güey tan concurso de locutores tú hablas un chingo dice métete hay que meterte y le digo no, ¿cómo crees? porque yo siempre me gustaba hablar siempre hablaba imitaba gente y todo por eso me metí en problemas en la escuela y pues me inscribió y fui y me dio pena y como me llamaron dijeron mi nombre no pasé ¡eh vato! o sea, no te voy a decir las groserías que me dijo no, no pasa el vato lo llaman y no pasa no que muy chingón que le gusta súbete y fue y me inscribió otra vez y ahora sí pasaste no subí y la tercera dice me caga madre que tienes que pasar che loco dice lo llaman tanto que habla dice súbete ahí porque no es tu sueño dice yo hablaba de yo jugaba que era locutor de niño pero ¿por qué no le entraste? por miedo al ridículo por el miedo más grande que los seres humanos tenemos el miedo al ridículo ¿verdad? ¿y cómo frena sueños eso? frena muchos sueños es una venta voy a pasar es una venta que te haces a ti mismo porque la vocecita en tu mente te dice y si hago el ridículo y si me abuchean y si porque venimos de una educación otra vez una educación militar donde ¿qué te enseñan en la escuela? a ver yo recuerdo que una vez en segundo de primaria un niño se llamaba Juan de Dios pero siempre dijo que ese día Dios lo abandonó al pobrecito solo fue Juan solo fue Juan entonces la maestra a ver ejemplos de cosas que se siembran a ver sandías ok perfecto peras perfecto trigo perfecto y dice levante la mano Juan de Dios y dice carne y dice la maestra todo el mundo y le dice la maestra claro siembro un idiota como usted y me sale un árbol de idiotas ¿verdad? eso pasa gracias a ese a ese ridículo público porque no solamente fue para Juan de Dios sino todos entonces nos da miedo hablar en público por eso digo la escuela es la escuela nos enseña pobreza entonces por eso me daba miedo pasar porque si hago el ridículo me van a me van a buchar etc y como una palabra si de una maestra te puede marcar para toda la vida para toda la vida tuve una maestra que también me hizo un día me estaba riendo en un salón de clases en Ciudad de México en la secundaria y me agarró riéndome así como el chavo del ocho que estaba atrás de mí yo estaba riéndome el salón se quedó callado y me agarró ahí y me hizo que me dijo a ver sígase riendo y yo no ya no quiero reírme y me y me se llamaba dulce la maestra y me y dijo ella solita decía no soy dulce pero me deberían de haber bautizado como amarga así decía solita entonces hizo que me riera para no hacerte lado el cuento hasta que lloré ríase lo reprobaba si me reprobaba y me hizo llorar y me acuerdo que me dijo a ver si le quitan se le quitan las ganas de reírse en mi clase dijo la risa abunda en la boca de los tontos siéntese escuela militar si no tengo nada en contra de los militares mi papá fue militar fue coronel un militar entiendo que un militar tiene que ser educado así no quieres que se ría tiene una bomba pero también de qué manera crees que se pueda llegar a educar o a guiar a un niño que para que no caer en ese libertinaje porque también podemos caer cuando tiene mucha libertad yo estudié en sistema Montessori entonces el sistema Montessori es muy progresista y es muy abierto pero igual te puedes o sea si lo tomas bien te puedes ir por buen camino si lo tomas mal con tanta libertad puedes no hacer nada pues depende mucho de la persona pues yo creo que es un excelente ejemplo porque obviamente hay dos tipos de liderazgo el líder que inspira y el líder que intimida entonces el liderazgo viejo es el el del miedo o sea tú puedes educar un perrito deja tú seres humanos puedes educar un perrito con miedo y el perro te va a seguir por miedo y le gritas y el perro tiembla y entonces va a vivir así tenso siguiéndote por miedo pero en cuanto pueda se va a ir se va a escapar se encuentra otro lugar a donde irse se va a ir a lo mejor se queda pero se queda ya porque está psicológicamente afectado y no conoce más que eso y está intoxicado con tu relación pero entonces tú puedes ser un líder que inspire miedo que es lo que hace el sistema militar repito no tengo nada en contra de los militares mi papá fue militar coronel piloto aviador si eres militar esa es la educación que requieres me queda claro ok pero no todos somos militares la escuela se creó en tiempos donde requería obreros y militares pero ojo en 2022 en México y en el mundo lo que más se requiere no son militares lo que más se requiere son líderes gente que venda gente que cambie gente que proponga gente que solucione problemas entonces ¿cómo se hace? pues con un liderazgo inspiracional y para para liderar a gente creativa es más complicado porque tienes que darles espacio para hacer entonces ¿cómo lo hago para que el niño no tenga libertinaje? pues te tienes que arriesgar porque el niño se tiene que levantar tiene que hablar o sea tienes que trabajar en equipo la vida afuera vas a tener que trabajar en equipo entonces que en la escuela te eduquen solo y que te estén en tu pupitre tú solo todo el tiempo es irreal no te están preparando para la vida te están preparando para fracasar porque lo que tendrías que hacer es todo el tiempo trabajar en equipo porque en cualquier trabajo emprendiendo como empleado todo el tiempo vas a trabajar en equipo todo el tiempo así se hace Tiger Woods y el golf se juega solo no señor no se juega solo tienes un caddie tienes un coach sin su caddie no hace nada tienes un manager tienes un representante tienes patrocinadores siempre tienes un equipo y financieramente tienes que contratar un abogado un contador entonces eso es el tema ahora por ejemplo haciéndolo hacia una telenovela hay protagonistas hay antagonistas hay primera parte segunda parte y bits y extras como formas líderes con cuando hay tanta esa jerarquía diferente pues un líder tiene un líder un buen líder tiene que también saber seguir o sea hay gente hay gente que no nacimos para estar abajo de alguien yo lo confieso no funcionó bien por eso cuando me fui a Telemundo por ejemplo un super trabajo super bien pagado y todo me meten en un programa matutino en el que nunca había estado con 8 conductores y 15 o 20 productores y 10 ejecutivos opinando y es un trabajo de equipo pero no puedo yo ser líder entonces me equivoqué y se los dije dije no puedo no funciona así entonces hay gente que nacimos para hacer cabeza yo me siento a mí no me a mí no me no les saco la responsabilidad yo les decía permítanme hacer esto y si no les gusta me corren si no funciona me corren pero entonces no podía yo me perdía en la bola pues entonces hay esos tipos de trabajo son para gente que necesita gente arriba de ellos que les digan qué hacer entonces siempre hay gente que nació no todos pueden ser coroneles mi presidente también tiene que tener un equipo y el equipo es valiosísimo yo no sería nada sin mi equipo pero el que pone la cara tú tomas los aplausos y tomas los fracasos y yo tengo que pagar los sueldos porque ser líder significa que hay una gran responsabilidad en mi negocio si vendemos o no vendemos yo tengo que pagar sueldos gastos fijos yo tengo que pagar si no hay ventas pues me friego porque yo tengo que pagar entonces ser líder tiene un precio muy grande y no todos están diseñados para ser líderes entonces en una novela en una empresa y todo pues tienes que identificar con que los grandes corporativos que tienen departamentos de recursos humanos muy avanzados tienen la capacidad de encontrar eso es decir a ver este y tú tienes que saberlo para ti a ver quién soy honestamente quién soy sin así para ser líder grande líder y ser número uno y liderar soy Moisés que voy a abrir el mar o puedo ser el mejor segundo o el mejor tercero segundo, tercero cuarto, quinto pero en tu área tienes que tener cierto liderazgo y cierta responsabilidad entonces tienes que saber quién eres y estar feliz con ser quién eres después de las pizzadillas que fueron que fue un intento pañido de cambiar el mundo pasé pasé en la tercera que me escribieron ahora sí compara su güete sí se vinieron tres de mis amigos y dijeron a ver a ver pásale aquí está aquí está y ya levanté la mano y pasé y leí el comercial era leer un comercial te ponían música no era leer un comercial era leer como una identificación esta es XHFL Super Estéreo 90 transmitiendo me acuerdo 25 mil watts de potencia no sé qué en Ciudad Obregón Sonora entonces tenías que pasar y leer y la gente te aplaudía y había tres jueces que eran tres locutores de ahí locales y ya gané la eliminatoria y luego pasé a la final y llegamos a la final un chavo que hacía nunca se me va a olvidar un chavo campeón de oratoria y yo que yo nunca había hablado bueno en la casa jugando pero yo nunca había hablado en público y le gané porque el chavo salió ya sabes así como de oratoria y movía las manitas mamá soy Paquito exactamente así súper súper técnico y yo salí cotorríe y improvisé y me equivoqué y todo me reí y le gané le gané y entonces empecé a ir a el premio era un viaje cuatro días y tres noches a San Carlos decía yo a Hawaima Sonora a San Carlos en Hawaima Sonora hora y media de Obregón para pasar en los me acuerdo en los condominios Solimar se llamaba que era el intercambio entonces querían el premio supuestamente era que ibas a empezar tu carrera en radio la verdad no era una estación local de radio que había hecho una promoción para hacer ruido en la expo una expo ganadera con qué pretexto se pone una estación de radio pero cuando entras entonces a radio pues ahí me metí y me fui a mi el viaje ese de cuatro días tres noches lo regalé a mi hermano para que fuera se acababa de casar y no tenía dinero le di el pase y se fue ahí con su mujer y yo me clavé en la radio y pues empecé a ir porque la promesa era que ibas a empezar estaba buscando un nuevo talento el superlocutor del 85 y pues me empecé a ir y cuando llegué a la radio una radio local chiquita el gerente que era vendía y manejaba todo una secretaria y los operadores no había locutores en vivo entonces imagina llego yo ahí y el conserje que limpiaba y todo que llego ahí a hacer y me pusieron a hacer cosas a ver pues saca copias a ver limpia esto limpia que yo feliz limpiando yo estaba en una estación de radio pagando piso pagando piso entonces las operadoras se ponían a cotarra con el novio por teléfono o algo se salían a platicar me enseñaron a manejar a manejar la estación o sea a cambiar a meter comerciales imagina yo había jugado toda mi vida de niño a eso yo tenía mi estación de radio en la casa yo jugaba que era locutor de radio entonces de repente empecé yo venía de radio entonces yo entendía los conceptos de radio comerciales cortes todo pues con eso crecí entonces me meto ahí me imagina como me sentí yo a mis 15 años que me dieran el poder de yo estaba manejando la estación de radio y me soltaban y pues me iba de la escuela salía y me ponía ahí y las operadoras y el gerente todos felices porque yo me ponía a hacer cosas entonces me enseñaron a grabar a cortar a editar con la cinta me ponían a hacer su trabajo entonces yo feliz haciéndole el trabajo a todos pero aprendiendo claro sorbiendo todo eso eso no lo aprendes en la universidad más cara de México con todo respeto para cualquier escuela eso no lo aprendes ni en la mejor universidad estás ahí y luego el gerente pues me le pegaba y me enseñó a vender entonces pues me veía cómo vendía los comerciales vendía porque llegó ya para no hacértelo al cuento yo quería mi programa y me dijo el gerente en un momento dado oye Marco es que te tengo que decir la verdad nunca pensamos que el ganador se iba a clavar aquí vienes meses viniendo y no tengo nada que ofrecerte no tengo programas en vivo no tengo presupuesto ¿y por qué no habrían micrófono? ¿por qué no habrían micrófono? era una estación grabada era la única FM en Ciudad Obregón entonces las estaciones AM eran así de locutores de vamos a ver a toda la gente bonita vamos a ver saludos para mamá y la FM era todo grabado de una voz grabada en Super Stereo 90 una 15 así y en trabajo identificaciones y música grabada entonces me dijo el gerente yo no tengo nada que ofrecerte aparte pues historia corta le dije ¿cómo sí? ¿cómo sí le hago? porque yo no vine para ganarme los cuatro días tres noches yo quiero una carrera y el gerente se quedó así como que yo ahorita lo veo yo en ese momento no me sentía chiquito pero ahorita veo un chavo de 15 tengo sobrinos de 15 digo wow o sea ¿qué estaba haciendo? ¿qué traía yo en la cabezota? pues yo en la cabezota y en el corazón lo que traía es sacar adelante a mi mamá porque ese era mi sueño entonces yo mi tema era sacar de trabajar a mi mamá entonces yo tenía un gran sueño ¿te fuiste con tu mamá? sí, sí, sí yo también estaba con mi mamá mi mamá era divorciada tres hijos papá alcohólico lo deja nos saca adelante a los tres mis dos hermanos eran más grandes del primer matrimonio de mi mamá mis hermanos ellos tenían ya 25 26, 27 entonces ellos habían quedado en Tijuana yo estaba pegado éramos mi mamá y yo ¿tú eres el único hijo de tu mamá y tu papá? sí, de ese matrimonio sí y a mí me dolía en el corazón ver a mi mamá trabajando tanto estaba cansada y todo y mi gran sueño yo se lo prometí me lo prometí se lo prometí a Dios la voy a sacar de trabajar entonces ¿cómo? haciendo lo que amo la radio y es lo que me decía mi mamá mi mamá era directora de ventas era entrenadora era motivadora entonces tenía yo un coach personal muy fregón entonces mi mamá decía mijito haz lo que amas nunca trabajes por el dinero haz lo que amas haz lo que amas trabaja tú puedes por eso practicaba yo en la casa que tenía mi estación de radio Santa Claus me trajo un micrófono una bocina un tocadiscos entonces yo yo estaba preparándome desde niño para hacer mi sueño realidad cuando por fin me dejan entrar a una estación de radio o sea entonces yo me iba a salir de ahí ni de loco entonces dije al gerente ¿cómo le hago? pues me dijo tienes que hablar con el secretario del sindicato para que te dé permiso porque no tienes licencia de locutor no eres parte del sindicato y a mí no me pueden abrir una plaza aquí te meto a ti van a querer meter una plaza sindical y la política entonces dije ok perfecto el pollo se llamaba puse a hablar con el secretario y le dije mire pasa esto y mi mamá yo la quiero sacar yo creo que le moví el corazón me dijo métete no hay problema te doy un permiso un año y te apoyamos para que saques tu licencia pero vente a las juntas del sindicato y cuando empiezas a ganar pagas tu tarifa y todo y aquí le hice una carta de que eso no era la plaza no sé cómo le saqué la firma y la carta pero el famoso pollo me ayudó el permiso yo lo traigo llegué con el permiso y me empecé a preparar para hacer mi examen de locutor entonces me dijo el gerente bueno dice no tengo dinero dice pero a las 8 de la noche ya es un horario pésimo para la radio porque a las 8 nadie oye radio todo el mundo ve la tele entonces a las 8 de la noche que ya se acaba mi publicidad casi no tengo publicidad dice te puedo dar una hora un día a la semana pero vende ve y vende publicidad y te quedas y te quedas si tú produces tu programa me dijo el gerente y vendes tu programa te quedas con el 50% pero un montón claro y te voy a enseñar a vender y pues mi mamá era vendedor y yo sé entonces empecé y encontramos un cliente que se llamaba la justa pizza que era una pizzería entonces a la pizzería le vendimos el paquete entonces la gente andaba a la vuelta la gente joven iba a dar la vuelta yo me empecé a traer discos como mi familia era de Tijuana me traía discos de música en inglés que no había en México no había MTV estaba entrando solamente la antena parabólica antes de o sea estamos en otros tiempos yo me traía mis discos de Tijuana con música que nadie tenía y los tocaba de 8 o 9 música en inglés súper muy adelantada tres o cuatro meses antes de que los hits llegaran a México es que tenemos que poner en contexto porque en ese entonces era otra manera de hacer las cosas yo tocaba lo que las otras estaciones de radio no tocaban a la hora que daban la vuelta empezó un día a la semana sábado de la noche a la hora que los jóvenes daban la vuelta en la calle que se llamaba que era todo el mundo daba la vuelta ahí salía esa ligada el rol a comer hot dogs y todo y entonces mi programa se llamó Flash ¿por qué? pues por la canción de Flash Gordon de Flash dije pues se va a llamar Flash y le puse Flash Rock Hits y conseguí el patrocinador y regalábamos pizzas hacíamos concursos ¿y le funcionó? y pegó pues era yo me volví los sábados luego pasé sábados y domingos luego jueves a sábado y luego de lunes a domingo y luego ya me quedé con una hora diaria ¿y con el 50% de las ventas? y con el 50% de las ventas no todos los días estaban vendidos a veces sí a veces no a veces tenemos dos patrocinadores a veces uno a veces hacíamos promociones especiales pero yo pues manejaba a mis clientes ¿qué hiciste con tu primer sueldo? le compré un comedor a mi mamá un comedor que no sabía la casa donde estábamos no tenía comedor porque ahorita en ese momento mi mamá no le alcanzaba el dinero para un comedor estaba ahí ahorrando para construirse su casita entonces vi un comedor una vez y dijo ah está muy bonito pero pues ahorita no puedo porque estamos ahorrando y no sé qué tanto y yo le compré el comedor o sea ahí un día llegó de viaje ya de trabajo porque era directora regional de Sonora y Sinaloa con una empresa de cosméticos y regresó y el comedor estaba ahí me endeudé no lo pagué de contado le hice un intercambio al cliente a la mobilería le di Mazón se llamaba una cadena departamental le pagué parte a crédito y parte me renté para conducirle eventos y parte publicidad en mi programa le hice un teje maneja creativo siempre he sido el tema es como si pero es que ese es bandera el no ya lo tienes el tema es como si le hago a ver pues no me alcanza el dinero pues a ver te hago un intercambio con la estación de radio y le digo al gerente oye pues me explico o sea tienes que ser creativo como es la satisfacción en ese momento de decir ya cumplí la primera no pues lloré de las rayitas lloré no satisfacción enorme o sea lloré lloré feliz darle su comedor me puse frenos porque traía los dientes como parecía fiesta de borrachos entonces dije no tengo que ponerme frenos para que se me arregle la dentadura y me pagué yo mi tratamiento que era muy caro en ese momento y le hablé hablé con el doctor y le dije o sea tú empezaste los intercambios en ese entonces si yo le dije al doctor yo tengo empezaste la onda de los influencers en ese entonces si lo que pasa es que yo ya era conocido en ese momento y entonces me dio un descuento me dio crédito todo el rollo y empecé a conducir eventos locales el baile del ciudad de Obregón el baile del trigo el baile del algodón el baile del matraz el baile de no se que y ahí me empecé a relacionar y entraba yo al club campestre era como el club de los ricachones y pues yo entraba como yo yo les conducía entonces no me pagaban pero yo les conducía el evento porque ya era conocido yo de la radio y me pagaban con mi boleto de entrada y mis tres cuates entonces entrábamos a la alta sociedad ¿y novia ahí? ¿eh? ¿novia? porque siempre ha sido como sí, sí tuve noviecillas pero estaba yo la verdad estaba yo más clavado trabajando no tenía mucho espacio mental porque trabajaba mucho iba a la escuela y trabajaba el primer año ya me empecé a mantener yo entonces ya se volvió un negocio serio ¿cuánto tiempo estás ahí? en Obregón tres años tres ¿y luego se regresan a Tijuana? no, mi mamá tiene un accidente en la carretera se queda con una discapacidad donde ya no puede caminar se queda en San Luis de Colorado yendo al bautizo del primer hijo de mi hermano más grande se la llevan a Tijuana y se queda ahí ya no se puede regresar y me voy a Tijuana me dejó mi entonces me fui a una estación de radio que era de la misma empresa un grupo Unirradio tenía una estación de radio en Tijuana y me fui con el mismo formato no había dinero y dije pues nada más dame chance le dije al el gerente de Obregón se había ido a Tijuana entonces el mismo que me había dado entonces le dije pues como si otra vez como si no tengo dinero ok pero como si entonces el como si fue me dijo tú te puedes venir a grabar tu programa para Obregón en unas cintas que tenemos que mandar a cualquier paquetería entonces yo me dijo te puedes venir antes de las 7 de la mañana entonces a las 7 ya entra el turno y es una cabina de radio que tenemos para grabar entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar como a las 5 preparar mi programa grabarlo editarlo lo que tenía que hacer producirlo y sacar entonces diario hacía un programa y teníamos cintas y las compré mis cintas y las mandábamos y luego de ahí me iba a trabajar me dijo pues no tengo no tengo un lugar como como ya como locutor a Tijuana era un mercado más competido era mucho más difícil esa estación tampoco tenía locutores en vivo me dijo pero tengo una una gerencia que te puedo puedo dar de promociones pues la gerencia de promociones era ir a colgar mantas y hacer la asistente de los locutores ir a los bailes y repartir volantes y hacer me pagaba pésimo y ahí me metí pero lo utilizabas como un trampolín o como un escalón para seguir tu sueño y repetí la misma fórmula empecé dije como si vendí mi programa vendimos mi programa salí al aire luego de ahí otra estación de radio me jaló porque pues me vieron trabajando ahí fue bien en ratings me ofreció el doble de dinero y en dólares en vez de pesos y me fui para allá este y de ahí y así fueron hasta que llegué me metí a Televisa Tijuana ¿cómo llegas a Televisa Tijuana? estaba conduciendo un evento para la estación de radio donde estaba yo trabajando y estaba el público Emilio Azcárraga y Pepe Bastón fueron al Baby Rock que era la discoteca de moda en ese momento Coco Levi el hijo de Talina Fernández que era cantante en ese momento era nuestro invitado fue de los invitados que vino al festival estuvo en fresas con crema estuvo en fresas creo que sí estuvo en fresas con crema pero vino porque no nos cobraba no teníamos presupuesto para alguien que sí cobrara entonces vino él ¿era como promoción para él? era promoción sí, sí, sí vino entonces Coco le dijo a Pepe y Emilio vengan a verme y era el Baby Rock ¿por qué ellos los habían mandado cuando se abrió lo de Cebedirecto allá y todo lo que tenía en el canal? antes de Cebedirecto los traían ahí asistentes los traían chambeándole duro desde abajo entonces ellos estaban ¿ya estaba Talina allá o no? no, eso fue mucho antes estamos hablando de 1990 o sea, 5 años después de lo de Obregón era el Mundial de Italia 90 por eso me acuerdo no, no, no Talina, nada todavía no existía ese canal o sea, era un canal chiquito, pinchurriento luego se estaba construyendo un edificio grande que me tocó estrenarlo pero no era un canal localito era el mismo canal ese que yo veía de niño que entraba a las 3 de la tarde y que tenía un coyotito de logotipo y era un canal local y ahí me metí me vieron trabajando acabó el evento y pues yo lo miro pues imagínate ¿y entraste también pagando piso? sí, sí, sí me agarró Pepe Bastón que después se convirtió en el vicepresidente de programación en Televisa ahorita ya no está en Televisa pero me agarró y me dijo oye gallo es muy bueno fíjate que estamos aquí en el canal 12 y yo sabía perfectamente quiénes eran ellos pero él me contaba el muy lindo se me acerque y me dice estamos aquí en canal 2 y queremos gente local tú eres de aquí verdad le digo sí, yo soy de aquí de Tijuana no, es que queremos gente de aquí queremos talento local y tenemos mucha gente de Ciudad de México y nos critican mucho por chilangos y estamos gente local me dijo la neta me dijo no te gustaría trabajar con nosotros pero por supuesto y ya me fui al día siguiente y me dicen pues no tenemos no tenemos nada así como que un programa dice pero pero tenemos un puesto de locutor del canal entonces puedes anunciar la programación entonces me pusieron mi chamarra amarilla y me metí en una cabina de radio decía a continuación en canal 12 los pitufos y más tarde América Guadalajara en canal 12 tu canal local entonces así empecé y de ahí se repitió la historia ¿cómo le hago para tener mi programa de televisión? pues hay que venderlo va al departamento de ventas ahora me tocó ya un departamento de ventas entonces fuimos y conseguimos patrocinadores siempre fue el tema de conseguirme mi propio sueldo ¿cómo no rendirte cuando ves que se cierran puertas? porque mucha gente se le cierra una puerta y dice pues no se pudo y ahí quedó saber vender porque en todos los casos me tocó la misma historia no había un trabajo no había un puesto no había un sueldo había que crear el ingreso había que salir y conseguir un patrocinador y crear el ingreso y yo me creaba mi propio ingreso ¿me explico? obviamente ya cuando fui a Televisa México pues ya no fue así ¿verdad? pero el principio ¿tenías una responsabilidad económica con tu mamá en ese momento? claro yo la mantenía ¿tú mantenías? sí el 100% a los 18 años yo ya la mantuve el 100% wow hice mi sueño realidad yo siempre decía que yo era el tercer cochinito porque cuando oía la canción de Cri Cri de los tres cochinitos el tercer cochinito siempre decía que soñaba con crecer para ayudar a su pobre mamá entonces pues yo le decía a mi mamá yo soy el tercer cochinito yo soy el tercer cochinito yo te voy a sacar de trabajar y se la cumplí entonces yo hice mi sueño realidad o sea mi sueño realidad sí claro la tele y todo pero mi sueño mi sueño realidad fue haberla cuidado a partir de los 18 que nunca volviera a trabajar y nunca le faltara nada y que tuviera lo que no tuvo y tuviera la paz económica ese fue mi gran sueño y está muy cañón o sea está muy cañón porque lo lograste joven y se lo mejoraste como ha mejorado como mejoraste tu carrera pero así como esa después te vas a México y México otra vez broncas sí pues en México lo que pasó es que en Televisa Tijuana llegó uno de esas crisis y recortes entonces Pepe y Emilio ¿de esos anuales? sí de esas de esas que pasan cada año a las regionales cada año sí era el canal 12 estaba Emilio y Pepe ya habían digamos que terminado su entrenamiento y se los llevaron a continuar su entrenamiento a Cablevisión en México entonces se los sacan de ahí y mágicamente cuando los quitan de ahí automáticamente cortan el presupuesto de todos los programas locales entonces llegó así una orden de que todos los programas locales excepto el noticiero se acababan éramos como 10 programas locales entonces yo tenía mi programa que era como de videos y comedia fuera babosa pero ahí estábamos haciendo nuestra chamba yo era productor escritor coescritor coproductor todo yo editaba mi programa me acuerdo que entregué llegué a entregar una vez me regañaron porque entregué mi cassette de tres cuartos de cinta al máster donde se transmitía el programa literalmente en el corte comercial iban a repetir mi programa de la semana pasada porque no había llegado y le dije al al máster por favor aquí está aquí está no pongas el episodio la semana pasada aquí está era un rollo editarlo pero el corte era edición no como ahora yo también me sentaba o lo editaba yo me sentaba con el editor y era un rollo era un rollo musicalizar editar a veces no dormíamos te amanecías editando un programa entonces lo metió así lo espoteó le puso barras todo y entró el logotipo y le puso play a mi cassette y al día siguiente me llaman como es posible que estás entregando el programa los programas tienen que entregar mínimo un día antes entonces yo traía esa escuela lo bonito de esa escuela es que cuando llego a la Ciudad de México me voy para allá cortan los programas me voy a la Ciudad de México vuelvo a empezar vuelvo a pedir chamba no hay chamba estoy ahí ya sabes tratando de entrar nadie me pela nadie me hace caso pues yo ya venía curtido repetir la historia en otros escenarios si solo que acá no era en Ciudad de México a nivel nacional no es como sal y vende tu programa no puedes llegar a Televisa México a radio o a televisión y decir yo vendo mi programa consigo mi patrocinador y yo me pago solo no no eso ya no existe ahí me explico pero pues llegué y no tenía nada y estaba en una crisis económica fuerte y pues no tenía nada porque dije de quedarme en ese momento como lo hacías con tu mamá pues me endeudé tarjetas me llamaban de tener una tarjeta Banamex un banco para toda la vida me llamaban a cobrar decía Banamex págame o te vamos a meter al bote si llamaban para cobrar y no tenía y pedía fue horrible así como si la pasaste mal horrible horrible vivía en casa de unos primos que me dieron asilo lloraba yo en las noches unos primos muy queridos que viven en la zona de Polanco y ahí dormía yo en una habitación que me dieron gratis obviamente si son primos sus sobrinas son como mis primas también porque somos de las edades son parecidas entonces me acuerdo que yo veía por la ventana y me sentía solo en la Ciudad de México esa enorme ciudad andaba yo en metro no había celulares me acuerdo que me endeudé con un celular con lo poco que tenía porque si yo iba a las oficinas a pedir trabajo ¿a dónde me marcaban? ¿a dónde me marcaban? si andaba yo todo el día queriendo hacer castings y trabajo y pidiendo ¿a dónde me encontraban? trae un celular no te marcaban nunca me marcan nunca me marcan está muy cañón y fuiste a abrirte un camino y siempre una vendiéndote y buscando el como si y después según escuché la historia un pariente el señor Martín Fabian fue el que te ¿es pariente tuyo? no, no, pariente porque es de acá de Monterrey ah, sí, es paisano de acá de Monterrey saludos a Martín y a Ramón su hermano Ramón Fabian claro y Mercedes y te llevan o entras de rebote pues lo que pasa es que yo fui a a Radiopolis fui a Radiopolis fui a un montón de lugares en Televisa y todo como tenía yo un cafete de Televisa Tijuana que traía el logotipo de Televisa decía Televisa en grande y en chiquito decía Canal 12 entonces los de seguridad me dejaban entrar no había nada no era de chip ni nada entonces decía era una foto y todo y como yo en Tijuana era gerente los cafetes tenían colores entonces mi cafete era azul tenía fondo fondo azul porque yo era productor no era gerente pero nos habían dado cafetes azules a los productores de programas entonces un cafete azul que se medía de acuerdo si amarillo eran todos los empleados eran amarillos creo y azules eran gerentes y blancos eran directores entonces un cafete azul en México era como que te respetaban entonces llegaba con mi cafete azul que tenía el logotipo Televisa en grande y en chiquito decía XWT Canal 12 nadie lo veía entonces yo me metí a Televisa con él pero nunca no me servía de mucho porque no me pelaron nadie me pelaba entonces cuando fui a radio pues me presenté ahí Jesse Cervantes que trabajaba era Martin Fabian Jesse Cervantes Ricky Luis otro de Monterrey y Marta Figueroa eran los cuatro locutores de Estéreo 102 una de las estaciones de Televisa sí pero yo fui varias veces fui varias veces fui varias veces y no me pelaban no me pelaban un día ¿y nada más estaban largas? pues sí o no te recibían todo Jesse una vez me me hizo Jesse Cervantes se lo cuento él ya ni se acordaba me situó un día a las 5 de la mañana porque pensó que yo no iba a ir ya estoy a las 5 de la mañana y no llegó porque se enfermó y ya estuve yo a las 5 de la mañana esperándolo o sea te decían cosas que pensaban que no ibas a hacer pero todavía me hizo Jesse me hizo una prueba la guardó me dijo la verdad es como para deshacerme de ti o sea ya hice la prueba vi que si eras bueno pero pues a mí qué hay muchos buenos en Ciudad de México y entonces quedó grabada mi prueba entonces yo iba con a la oficina Martín Fabian que era el director Jesse me dijo el único que te puede no hay nada disponible pero en eso Ricky Luise sale de la estación para hacer para hacer su disco Marta Figueroa está embarazada sale de la estación casi al mismo tiempo para tener a su hijo Jesse Cervantes le ofrecen un trabajo mejor en Guadalajara y se va a Guadalajara Martín Fabian que era el otro locutor de esa estación se sale porque lanzan la que buena y la estación de radio se queda sin locutores así de repente de tener una estación exitosa y con 4 o 5 locutores y Televisa Radio se vuelca sobre la que buena y el movimiento grupero y todo y la tropícula convierten en la que buena y entonces la Estéreo 102 se queda literalmente abandonada sin locutores con pura música grabada pues no yo estaba ahí pero ni así me pelaban entonces yo llegaba y le pedía citas y me daba citas Martín Fabian y luego pues estaba ocupado o sea se iba a venir imagínate estaban lanzando el movimiento grupero en México era un boom millones y millones en dinero en viajes quien iba a pelar a este locutor de Tijuana nadie le importaba Televisa no le importaba Estéreo 102 en ese momento y entonces me acuerdo que lo iba a ver y me daba citas y no y me daba citas y me cancelaba entonces me acuerdo que una vez no tenía yo nada que hacer me estaba muriendo de hambre y no tenía nada que hacer estaba deprimido desesperado y me acuerdo que le dije a Mercedes Fabian que era también muy linda era súper linda le dije a Mercedes yo sé que Martín está súper ocupado te molestaría que me quede aquí sentado todo el día hasta que él me pueda recibir en el momento que no me den citas porque ya sé que no se puede no hay citas o me la cancela le dije me traigo un libro y me quedo sentado no te voy a dar lata le dije pero necesito mucho este trabajo le dije de verdad que lo necesito no tengo nada más que hacer me dije me vine a Ciudad de México lo dejé todo lo necesito le dije me puedo quedar aquí leyendo un libro no te voy a molestar y en el momento que él pueda me recibe y ella súper linda me dijo claro Marquito siéntate y todos los días iba a leer un libro Las sandalias del pescador de Morris West me acuerdo que me lo leí completo y luego me leí el segundo eran de una trilogía me leí dos de los tres libros ahí sentado y un día Martín súper buena onda entraba y salía ¿qué pasó güey? al rato tengo chance güey no sé qué tanto entraba y salía en frega y un día así sentado ahí sale ¿dónde anda el de Tijuana? dice sabía que iba a ser digo aquí estoy dice vente güey me mete a la oficina dice oye ya ni se acordó no tenía la menor idea no había escuchado mi demo nada me dijo ¿tú eres locutor en vivo? le digo sí ¿cuánto tiempo? le digo tantos años sin radio televisión ¿sabes regalar boletos? le digo sí es que hay un concierto de Arajona en el Teatro de la Ciudad me acaban de pedir que hagamos una promoción no tengo locutores métete a regalarlos güey y le digo va ok me dice ¿qué? haz esto no sé qué ponte una roda de Arajona haz unas preguntas y pues yo sabía hacer todo eso ¿no? me meto a la cabina de radio así así y al regalar a poner canciones de Arajona y al regalar boletos y a anunciar que Arajona iba a estar en el Teatro de la Ciudad y pues yo como pesé en el agua pues es lo que sabía hacer entonces me pone a hacer eso ¿qué sentías en ese momento? pues imagínate la adrenalina fue tan rápido y que no asimilabas y estaba yo en tanta angustia que fue como que le das agua a alguien que tiene un mucho friego de sed entonces me meto lo regalo o sea ni visualicé bien lo hice simplemente gracias lo hice y y se aparece en Marte en la en la acabé la promoción y antes de que yo terminara se aparece en la cabina así del otro lado porque había operador y dice oye wey eres bueno dice digo no muchas gracias no te sale bien con madre dice ¿qué tienes que hacer? le digo nada pues ya quédate y así te quedas ahí me quedé dice ya quédate dice vente dice ¿cuántas horas quieres trabajar? le dije las que digas dice pues unas 3 dice como de las 5 a las 8 6, 7, 8 dice como de las 5 a las 8 vente todos los días dice ya ya vente wey luego pasa ahí para que te digan y firmas el contrato y ahí me quedé y ahí me quedé y empiezan a pagarte bien poquito 2 mil pesos al mes era mi sueldo me acuerdo 2 mil 500 radios sí radios es poquito ahorita pero en esos tiempos no era tan poquito pero era muy poquito no se cansaba para nada no se cansaba para una renta pero perdió respirada eso fue sí imagínate regreso tengo trabajo en Estéreo 102 Televisa Radio Ciudad de México ya la hice o sea lo logré y ahí me quedé no pasan pasan como dos meses y de repente yo seguía yendo a Cablevisión y pidiendo chamba y todo y en un día estoy ahí en el edificio de Televisa Chapultepec y estaba yo pidiendo ahí buscando que un proyecto de cable ahí andaba también Adal Ramones andaba queriendo hacer un piloto y no sé qué tanto andábamos en esas cada quien por ahí nos conocimos y entonces me llama me dice una secretaria y se estaba buscando que si puede pasar a la oficina del señor Bastón y fue a la oficina de Pepe Bastón y estaba Emilio Azcárroga Pepe en una oficina chiquita no crees que tenían una oficina se los trataban a ellos antes de que les dieran las riendas los entrenaron también ah no los tenían súper castigados porque él me decía Pepe no puedo ayudar yo no tengo nada o sea estaba en una oficina chiquitita y todo y me llama y me presenta un cuate que se llama Ricardo Cortina y dice oye Ricardo te presento a mi amigo Ricardo Cortina tiene una cosa que se llama el intercolegial de baile estamos viendo si lo metemos a cable pero tiene hoy una eliminatoria en el Quetzal que era una discoteca dice y el locutor se le enfermó dice hay 500 pesos era bien poquito pero 500 eran yo ganaba 2.500 al mes era un friego claro en un día hay 500 pesos dice te vas a conducir le dije claro que voy y pues me fui me fui esa noche fui a la casa en friega me cambié me puso en el único trajecito que tenía un verde pistache me acuerdo con mi corbata así floreada y me voy al Quetzal y llego porque era así de emergencia y era un desastre el evento estaba mal organizado era un desastre un bar los meseros se cruzaban el escenario la música no estaba lista los concursantes no estaban o sea pero yo venía de Obregón y de Tijuana y de hacer radio y de hacer festivales habías pasado peores yo improvisaba como improvisamos todos los que empezamos en radio regional y sabemos hablar podemos hablar de un vaso de agua una hora alargas el programa se me cruzaban los meseros los entrevistaba me cotorreaba la gente el colmillo que te había dado pero yo disfrutaba eso yo ni siquiera lo veía como crisis era lo único que yo conocía trabajar en crisis entonces pasamos y estaba en el público Arturo Velasco el hijo de Raúl Velasco entonces ¿por qué? porque Carinita Velasco hay Dios todopoderoso hay un Dios mijito estaba concursando esa noche Carina Velasco y pues me toca presentarlos y yo ni me enteré que estaba ahí Carina los presento todo después me cuenta Arturo que se murió de la risa que me vio y que llegó esa noche y le dijo a su papá ¿cómo le fue a Carina? muy bien todo no pero había un locutor creo que de Tijuana no sé dónde cotorrísimo y jajaja y era un desmadre el evento y ahí se la sacó y jaja qué buena onda jajaja pasa eso llega a la final para Cablevisión era la primera vez que se iba a hacer te volvieron a invitar si yo seguía haciendo las eliminatorias y me invitan a la final y el productor me dice era en el premier se llamaba el salón me dice oye ¿sabes quién va a estar en el público? ¿quién? Areya Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia creando comunidades elementos y construcciones que generan deseo de destino y deseo de pertenencia contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia Areya Viviendas sin duda donde tus sueños se hacen realidad donde tus sueños se hacen realidad 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 Areya me dice oye ¿sabes quién va a estar en el público? ¿quién? Raúl Velasco en ese tiempo para quienes no habían nacido Raúl Velasco era el productor número uno en América Latina era quien hacía o deshacía una estrella ajá y no solo cantantes o sea llámese Enrique Iglesias y gente de ese nivel sino conductores de televisión conductores de televisión porque tenían como cuatro o cinco programas si querías ser conductor era con él era la única puerta que había con él y era dificilísimo y te iba a ver ese día iba a ver a su hija claro y tú estabas ahí estaba yo ahí entonces me dice Horacio Horacio Valvin que falleció me dice como en el segmento no sé qué hay que presentarte a Raúl Velasco reconoce lo que está ahí ah claro que sí con todo gusto ya llega el segmento digo oye antes de continuar con el evento quiero decirles que se encuentra con nosotros una gran figura de la televisión y él me empieza a hacer así desde la él y su esposa Dorley me empiezan a hacer así desde la butaca estaban ahí sentados en la primera o segunda fila con unas como butacas así me hacen no 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 y pues yo no 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 qué es y el productor me dijo no entiendo y lo presenté aquí está don Raúl Velasco yo acostumbrado a que veía la tele y entraba Raúl Velasco en no sé en Chile en Colombia en cualquier lugar de México en la Plaza de Toros en la Plaza de Toros un estadio lleno queda con ustedes Raúl Velasco y la gente se paraba un minuto dos minutos de ovación de pie lloraba él gracias gracias a toda América Latina Univision ese es el Raúl Velasco que yo conocía pues yo dije lo voy a presentar lo van a ovacionar lo presento y le doy y yo es la única vez en mi vida ya casi tengo 35 años de carrera nunca me ha pasado nunca me he quedado callado nunca nunca me he quedado en blanco ese fue el único de mi vida en que me ha pasado espero que nunca vuelva a pasar que no entendí ni que estaba pasando y me hace él así como te lo dije te dije yo no entendí que está pasando porque lo aguché nunca me había tocado presentar a nadie que lo agucharan jamás en mi vida y no me ha vuelto a tocar en mi vida y entonces me hace así y le leí los labios me acuerdo que dijo vengo como papá no lo oí obviamente le leí los labios y repetí como perico dije viene como papá pero yo ni sabía por qué lo estaba diciendo y entonces ya los que no habían apuchado que no eran todos era un grupo aplaudieron y ya cállense aparte ese público era como muy grosero traían una onda muy prepotentona era pura gente rica de las universidades o de los colegios caros de los colegios más caros de la Ciudad de México entonces que no era el público no exacto yo no sabía pero aparte eran respetuosos se paraban hablaban no se callaban nunca me había tocado un público así y me voy para atrás presento al siguiente grupo me voy para atrás dije que hice la única oportunidad que tenía en mi vida ahora sí mi carrera mi vida mi mamá no tengo dinero yo estaba en una crisis horrible con todo y los 2.500 pesos de Televisa Radio estaba yo en una crisis horrible entonces me voy para atrás y no sabía qué hacer y qué pasó no entiendo de repente sale ahí el asistente de producción y me dice ven Marco ven te anda buscando Velasco y dije me va a madrear me va a regañar qué hice me van a truncar mi carrera la carrera que no tengo me la va a quitar entonces ya me llama y le digo señor perdón pero dice no 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 vengo que me pidas perdón te vas a sentir de la chingada me digo me siento lo entendió fíjate qué generoso está mega estrella de la tele y todo y yo sé que hay historias de ultratumba de gente que no le fue muy bien con él yo puedo contar mi historia nada más y me dice yo sé que te sientes de la chingada yo me sentiría de la chingada dice de dónde eres tienes acento eres del norte le digo sí soy de Tijuana y no sé dice pues con razón nunca habías trabajado con este público le digo no nunca dice pues con razón estás muy verde dice es que este público dice por qué me presentaste si yo te dije que no me presentaras le dije perdón señor el productor me dijo y si yo veo que a ustedes le aplauden y pues se me hizo lo lógico dice no yo vengo con papá ver a mi hija yo no vengo que me presenten este no es mi público esta es la gente más rica y más prepotente que hay en México este no es mi público este no es el público que nos ve en la tele aquí hay banqueros empresarios y todo y todos son importantes ellos sienten por qué este productor de tele o conductor va a ser más importante que yo entonces yo único voy a ver a mi hija y no quiero que me presenten ni nadie ya me presentaste pero una bucha ah porque se levantó y se salió el cuate se sintió tan incómodo dice pero no vengo a regañarte vengo a decirte qué es lo que pasó porque aparte vi la cara que no entendiste ni qué estaba pasando y si quiero decirte que no pasa nada ya pasó no pasa nada y yo puta y me dijo y quiero decirte que además eres muy bueno eres muy bueno no sé qué has hecho no por radio no sé qué tanto eres muy bueno te prometo no solo no estoy enojado contigo te prometo que cuando pueda te voy a ayudar y me dio un abrazo como papá en el momento en que más vulnerable más triste más desesperado me sentía cuando nadie me había abierto una puerta excepto Martin cuando nadie me tomaba una llamada cuando no sabía yo ni cómo lo iba a hacer no conocía yo a nadie no tenía para dónde regresarme en el momento más desesperado de mi vida el hombre más poderoso de la televisión para quien yo no representaba ningún beneficio me habla como papá me da un abrazo y me promete que me va a ayudar imagínate y así pasa y así pasa y me la cumple dos meses después en el festival Acapulco 93 yo era el único locutor de Estéreo 102 que era la única estación pop de Televisa Radio no es que yo era el mejor era el único que estaba al aire no me tocó compartir contra Jessy Cervantes que era un fregonazo no estaba yo compitiendo con nadie si hubiera habido competencia probablemente no hubiera ido yo porque ellos eran mejores que yo tenían mucho más tablas que yo a nivel nacional entonces me dice Martín oye güey viene el pinche festival Acapulco yo voy a andar en el escenario grupero y la estación va a ser la 102 que buena va a ser el piloto de lo grupero y 102 va a ser el piloto de lo pop dice vamos Acapulco güey y le digo claro te imaginas tijuanense recién llegado entonces me dice vamos Acapulco y dice vamos al festival Acapulco llegamos y la estación era la estación piloto y me presentan a los doctores de Ecuador de Colombia de Argentina divertidísimo eran como los mejores doctores de todos estos países traían un ambientazo ahí llega Jesse de Guadalajara ahí lo veo ¿qué pasó? ah si te quedaste en la chamba sí le dije ah que buena onda Jesse poca madre y empezamos a convivir ahí y todo Jesse nos metíamos a los lugares cuando andaba yo medio bronceado y con el pelo cortito me metía entrábamos gratis a los eventos y decía traigo a John Secada y nos dejaban pasar y se me quedaban miedos porque me parecía John Secada como que pero estaba yo porque me bronceé entonces y entonces ahí estábamos en el festival Acapulco y yo ya estaba muy te podrás imaginar que ya estaba yo muy feliz dentro claro ya sentías muy realizado muy realizado dentro de todo lo que estaba pasando entonces ahí estaba obviamente Raúl Velasco producía todo el festival Acapulco las salas entonces de repente estaba yo detrás de cámaras del escenario playero que era el pop en la mañana transmitiendo en vivo nos enlazábamos poníamos la música del festival en vivo yo los entrevistaba detrás de cámaras estaba Lisa Echeverría de conductora que se portó increíblemente humilde linda me apapachó me dijo o sea era estrella y me trató como la humildad más grande que puedas tener o sea cero se creía cero súper linda ay Marquito sí pásale acá es más yo te lo trae me ayudaba a jalar entrevistas cosas que nos olvidan y me acuerdo que aparece Raúl las diocidencias aparece Raúl Velasco ahí a saludar él no iba a esos escenarios normalmente el estelar el estelar y ya no y Rebeca de Alba estaban en el estelar pero se aparece se le ocurrió saludar a la gente a la playa a aparecerse con la gente a la playa porque era muy así vengo a saludar a la gente de Acapulco aquí en la playa y no sé qué tanto y todo y yo me dije me tiene que recordar me prometió algo y me meto como a codazos y le meto el micrófono y le o sea le digo se está tengo que captarla con una buena pregunta le digo voy a chulearlo le dije señor Velasco estamos en vivo para 102 se está comparando el festival Acapulco con Viña del Mar usted qué opina y volteó le tiré buena onda y agarro y me ve y me contesta y todo ¿no se acordó de ti? cortamos ya me dice tú eres el del premier ¿verdad? el del evento le digo sí me dice cómo olvidarte porque andaba yo de camiseta sin mangas en la playa bronceado sudado ya me había conocido el trajecito entonces sí entonces me dice cómo olvidarte le dice ¿qué andas haciendo? dije no pues que trabajo aquí en Estéreo 102 y estoy aquí cubriendo el festival qué buena onda dice y tienes me dice estás viniendo a los conciertos estelares dije no no tenemos acceso no vente vente a la oficina y que te den a ver chocorrol le dijo un asistente chocorrol no sé qué tanto dale el chocorrol a uno de sus asistentes que parecía chocorrol así le decían entonces sería políticamente incorrecto hoy en día yo no le puse así entonces ya el submarino vamos a dejar un submarino no pero si todavía si existe y le dicen todavía el chocorrol entonces ya fui a la sala a la oficina de siempre domingo y entro y pues me imagínate entrar ahí y me recibe y sale Arturo Velasco ¿qué pasó? si tú eres el del ah yo soy Arturo Velasco mucho gusto si mi hermana y me empieza a contar ahí las anécdotas si cuando yo te vi le dije a mi papá que eres muy bueno y jajaja y luego te vimos ahí lo presentaste con la pincha muchada no mames o sea ¿cómo es posible? y ya no pero jajaja o sea entonces me dieron me dan una acreditación VIP para ¿tú te sientes que? para el detrás de cámaras o sea yo me dieron acceso donde nadie entraba de la prensa a los camerinos imagínate yo con mi grabadora exclusivas y pude veo aún ahí los artistas te mandaban por un tubo pero saqué entrevistas a Miguel Bosé le agarré unas palabras Enrique Iglesias o sea ahí estaba yo atrás en el VIP había un Hard Rock Café atrás con comida no, no, no yo estaba me sentí en los cuernos todos los días sacando entrevistas y no sabías que está era el piquito de todo lo que ibas a lograr pues llega creo que era la quinta o sexta o séptima noche del festival Rebeca de Alba estaba conduciendo especial con Luis Miguel pues vi el especial de Luis Miguel en primera fila y con mi super pase o sea yo desde Tijuana que unos meses atrás me había ido que no tenía dinero que estaba llorando de repente estar ahí y me acuerdo que Rebeca de Alba apenas podía hablar esa noche presentó a Luis Miguel y apenas hablaba Rebeca estaba bien afónica porque trabajaba de día y de noche cubría un montón de cosas y Rebeca era súper chambeadora también muy linda y súper chambeadora y se quedó afónica y entonces nos fuimos y yo en la mañana el programa de radio entramos a las 6 de la mañana con los locutores de las otras estaciones sí, no, ayer en la noche Rebeca de Alba se quedó afónica el concierto Luis Miguel muy bueno pero Rebeca pues cómo va a terminar el festival así que lo comentamos y salgo de mi turno a las 9 de la mañana me dicen que por favor vayas a la oficina de siempre domingo y me irán a dar boletos para algo especial porque eran súper lindos ya llegó era como de la familia aparte uno entra y uno piensa que la gente va a ser súper prepotente todos eran buena onda en siempre yo no te puedo hablar de todo Televisa pero en siempre en domingo la gente era poca madre poca madre o por lo menos conmigo saludos también al máster Edu y Tijerina ahí lo conocí Edu y Tijerina Mario Santos Coy toda esa gente eran poca madre era súper sencillo era un buen equipo que habrá historias que a alguien no le fue bien con ellos porque hablarán como cada quien habla en la feria historias mías con gente que no le ha ido bien que dicen ese güey es una persona cada quien como le fue en la feria a mí la feria me trató muy bien pero yo no le servía de nada yo no era nadie entonces que me traten bien a mí dice algo bueno entonces entramos y sale Arturo Velasco y me dice ay güey ya se fue mi papá quería hablar contigo y me dice Arturo viste a Rebeca está afónica la pobre Rebe está tronada de la garganta y todo dice no pues estábamos aquí en la junta queríamos hablar contigo pero ya se fueron dice pero ya pues tenemos dos opciones dice que mi papá salga a conducir el escenario o que te cumpla la promesa que te hizo y dice que crees la cumple hoy conduces en la noche güey era escenario estelar festival Acapulco Univision Televisa escenario estelar no me dio una oportunidad en la playa no 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 hacer unas capsulitas me iba a lanzar pero que importante todo lo que hiciste antes para estar preparado para ese día claro si no no hubiera pasado y me dice traes un traje obvio no tenía traje porque iba a llevar un traje a Acapulco para que no tenía un traje y tenías el traje de México que era el traje de la primera comunión de la boda es el traje de las fiestas y nada más tienes un traje digo yo le voy a poder ver si yo le hubiera dicho no me hubiera dicho seguramente va ahorita te conseguimos uno te lo compramos pero el miedo claro que sí y ahí voy y pedí dinero prestado a los otros locutores y fui a comprarme un traje en Acapulco ¿de dónde sacas un traje en Acapulco? pues me conseguí uno ahí chafilla y quedaba el gatazo pero sacaste y nos vemos a las 6 no sé qué tanto y llegué ahí a las 6 rasuradito y peinado y era el especial ah porque también todo en la vida son de occidencias o sea el universo porque era el especial timbiriche magneto era el especial juvenil y en la estereo 102 era lo que tocábamos entonces está perfecto y dice ¿por qué hoy sale timbiriche magneto? si se hubiera quedado si Rebeca se hubiera quedado fónica el día que salía Luis Miguel no me hubiera puesto Raúl Velasco con Luis Miguel o con John Secada o con Gloria Estefan era era magneto timbiriche a quienes yo conocía porque los había entrevistado ya en la estación de radio desde Tijuana desde Obregón ya los había visto yo muchas veces eran y era a todo dar lo tenías dominado entonces ahí está entonces ya llego y me da la patadita Raúl Velasco todo salgo y conduzco pues la verdad está como pez en el agua por allá ante ese video todavía lo veo y me da risa porque hablo como locutor de radio bienvenidos al festival Acapulco no sé qué tanto hablaba yo así como anunciando como locutor traía de escuela de locutor no hablaba yo natural sino hablaba engoladito y como locutor aquí está timbirichinos hablé como locutor de radio de esa época de esa época ahora los locutores son más naturales pero en ese entonces si era como depende los gruperos no tremendo caliente temerarios así sí pero salgo conduzco me va re bien yo ya conocí a Magneto ya conocí a Tim Birich entonces cuando me tocó entrevistarlos me trataba todo a dar ¿qué pasó? como si yo fuera de casa salgo a todo dar qué bien lo hiciste qué maravilla aparte súper sencillo llegué llegó un escenario el festival Acapulco sal a Totihuacán transmisión internacional todo estaba perfectamente organizado todo al punto todo como en un equipo muy bien organizado todo tranquilito todo en paz todo tranquilo yo venía acostumbrado al caos sí acostumbrado a todo lo que había pasado a que se atravesara el mesero si me agarra te paras aquí entran me pregunto a mí entran yo te digo ¿cuántos? entra paras tu cámara es la que está el foco rojo es esa no sé qué tanto los presenta tus tarjetas todo perfecto es lo más fácil el festival Acapulco 93 fue lo más fácil que había hecho yo en mi carrera hasta ese momento lo difícil fue en Obregón en Tijuana donde tenías sacar la creatividad pero si no hubiera hecho todo eso no hubieras tenido la capacidad salgo lo hago pues como pesa en el agua y todo el mundo oye muy bien parece que lo llevas haciendo toda la vida después de ahí ¿cuáles oportunidades vienen grandes? pues después de ahí lo que ves salía se transmitía 24 horas después no era en vivo entonces la noche siguiente estamos viendo el festival para ver mi debut y todo y sale Raúl lo editan entonces salía Raúl Velasco desde su casa en un penthouse que tenía ahí en Acapulco y mandaba vamos al escenario de la playa y ahora vamos al escenario él como daba los intros y ya venía el concierto de la playa venía el concierto grupero y luego vamos le cerraban con el estelar te digo repito Televisa Univisión horario estelar canal de las estrellas y agarra y sale Raúl Velasco a anunciar y ahí fue el momento que cambió mi carrera porque sale Raúl Velasco y dice pues esta noche fíjense que ustedes vieron que Rebequita de Alba estaba muy enferma anoche y hoy no puede estar y pues en vez de conducirlo yo siendo una noche juvenil y todo pues decidimos darle la oportunidad de que debutara a un conductor que es de Tijuana que trabaja en Estéreo 102 en Ciudad de México donde tocan esta música no sé qué tanto y dijo las palabras mágicas porque era el rey Midas dijo véanlo ustedes chéquenlo porque me gusta mucho algo así como me gusta mucho como trabaja y yo les pronostico algo se va a convertir en los mejores conductores de México sale super espaldarazo cuando vi eso entonces los otros estaban los ecuatorianos no mames marica me agarré y yo no puede ser unos meses después cuando me hubiera yo imaginado que eso iba a pasar y pues ahí ya fue otra cosa pasaron años para que llegara hasta el 97 a ti no era el precio pero ya de ahí ya me había tocado el rey Midas y me llevaban empecé a hacer certámenes de nuestra belleza andábamos de gira agarré un trabajo en ritmo son latino seguía yo haciendo radio Don Raúl y Arturo me llevaban a hacer especiales con ellos empiezas a tener todo este encarreglamiento te empiezas a consolidar empiezas a recibir por supuesto más dinero y empiezas a tener más tranquilidad pero con quien lo compartes con quien compartes no bueno todavía no había mucho dinero o sea me fue un poquito más decente pero fueron años todavía de una crisis porque no tenía yo o sea me seguían pagando dos mil quinientos pesos en radio los en cablevisión me pagaban una ridiculez este y y los especiales pues los pagaban bien pero eran esporádicos no no fueron años todavía de una de una crisis de una crisis fuerte lo que pasa es que me fui fogueando me fui fogueando me fui fogueando y entonces este me decían el ya casi porque entonces ya casi llega la oportunidad ya casi ahí estás pero no estás ahí estás pero no estás entonces ya fue hasta fue hasta mil novecientos noventa y siete donde y bueno antes de antes de atinar el precio iba eh televisar trajo la rueda de la fortuna a México que la hizo Laura Flores pero fui hice el casting a Los Ángeles hicimos el piloto me había quedado tenía ropa comprada todo y un mes antes del lanzamiento del señor Azcárraga que en paz descanse dijo está muy joven este chavo lo eligieron todos me habían elegido Chespirito había votado todos Enrique Segoviano todos pero me lo quitó porque está muy chavo y tenía razón estaba yo muy chavo tenía veinticinco años entonces dijo no tiene que ser más maduro dénselo a Laura Flores y Laurita Flores que la adoro se lo dieron y al programa no le fue bien entonces cuando no me lo dieron lloré amargamente y cuando veo que no le va a bien al programa sonreí felizmente no por ella porque no ah no ella le hubiera ido mal al programa conmigo pero la diferencia es que a ella no la afectó porque ella ya era Laura Flores pero si yo lo hubiera hecho mal hubiera sepultado tu carrera era el primer y último programa imagínate entonces ahí es donde Dios te protege Dios te quita te quita algo ay por qué espérate o sea deja que la película ¿cómo fue el proceso para entrar a Tiena del Precio? a Tiena del Precio pues como ya me había que yo era Enrique Segoviano el productor y como ya me habían elegido para la Rueda de la Fortuna un par de años antes llevaba mano y en ese momento fíjate que feo lo que voy a decir pero en ese momento el señor Azcárraga fallece entonces Emilio y Pepe mis amigos de Televisa Tijuana que aparte estaban felices cuando vieron que Raúl Velasco sin ninguna influencia de ellos me había dado una oportunidad hoy es nuestro nuestro cachorrín ¿no? que le fue bien por acá este pues ya iba a ser la Rueda de la Fortuna y se la quitaron pero nosotros queríamos que le hicieras no hubo casting ni nada nada más dice ese gobierno que estaban en una junta y a la Tina ¿quién lo va a conducir? ah pues Marco Regil nadie dijo nada y me llamaron y dijeron vamos a ver a Tina y yo ese programa crecí viéndolo uno de mis programas favoritos y así tal cual de acuerdo sin casting me llamaron y no me la creí hasta que ya salimos al aire dije no lo van a quitar una semana antes y salimos y fue un antes o sea digo perdón modestia aparte pero si fue un antes y después de los programas de concurso en México creaste también un estilo y te convertiste en el conductor ideal de los programas de concurso una persona muy simpática preparada sonriente la sonrisa que te abre todas las partes del mundo y tú sonríes todo el tiempo me pusieron un maestro gracias me pulieron me pusieron un maestro que se llamaba Claudio Len que me enseñó a quitarme el acento y a decir hablar un español más correcto porque trae un español muy de mi pueblo no somos norteamericanos entonces decía ir a lo que te puedes ganar como ir a mira vamos a ver lo que te puedes ganar ir a ir a y te puedes llevar un auto decía cosas así y sale el programa en 1997 yo tenía 27 años llevaba 12 años de trabajar y por fin la vida te empieza a pagar y me dio risa porque salen los encabezados en ese tiempo acuérdense la tele era la tele no como ahorita sigue siendo importante pero no es lo era la tele era la tele entonces te veían 10, 16 millones de personas una cosa increíble entonces salen los primeros programas la primera semana y empiezan todas las críticas pues para muchos yo era nuevo entonces era era no me acuerdo el encabezado de no sé si fue el Heraldo o uno de esos periódicos ni parece nuevo decía pues no era nuevo es la primera vez que me ves pero tengo mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sin sabores en el camino pero ese fue el comentario la fascinación de la prensa conmigo era pues es nuevo y parece que pues la respuesta era sí llevo muchos años haciéndolo y ahí pegó y de ahí la vida empezó llega un momento que te estantea la fama el éxito el estrés porque cuando no has tenido esto lo digo mucho en mis talleres cuando uno tiene que desarrollar instintos de supervivencia en la mente tengo que sobrevivir tengo que ir a todas tengo que trabajar duro tengo que darlo todo tengo que matarme literalmente para lograrlo porque como llegué ahí haciendo todo lo que podía hacer trabajando sábados domingos a mí me decían este oye no no hay locutor para fin de año yo lo hago fin de año ahí estaba yo 24 de diciembre 31 de diciembre a la medianoche en vivo conduciendo día de las madres yo la hice en el entrenamiento de mi mamá me decía tú dile que sí a todo tú haz lo que todos los demás no quieran hacer porque los que están consagrados no van a querer hacer esas cosas tú ve a todas tú agarra todas las oportunidades no importa que te paguen que no te paguen que sea buena que sea mala ese no es el tema el tema es que tú lo hagas entonces yo con ese coaching de la maravillosa doña Irma que en paz descanse yo traí eso entonces llega llega el éxito me empiezan ahora sí por fin a pagar mejor pero no tuvo un papá no tuvo un coach que me dijera ahora respira vamos a administrarnos diferente yo tenía seguía trabajando como loco entonces me agarro y me pego una gastritis colitis yesofagitis porque trabajaba grabábamos dos programas diarios de lunes a jueves y los viernes iba a todos los compromisos que me invitaban a todas las entregas de premio a todas las giras a todos los contratos me quería comer el mundo y tenía pánico a perder lo que tanto me había costado lograr entonces yo trabajaba con miedo trabajaba con mucho miedo a perderlo era como que no me la creo entonces ahí es donde donde falta un papá donde falta alguien con más experiencia que te diga respira ¿en algún momento en este proceso tomabas terapia o algo? no, todavía no me tardé o sea, pero de chavo nunca tuviste acercamiento a la terapia no tenías nada de esto ¿a qué hora? ¿con qué dinero? no estaba de moda no había Instagram ahorita todo el mundo todas mis amigas en bikini salen dando conceptos espirituales o ya los conceptos de que la felicidad viene de adentro y que hay que respirar y ven al presente ¡qué bueno! por lo menos aquí en defunción está muy chido por lo menos de dientes para afuera todo lo decimos ahora hay que practicarlo pero qué bueno en esos tiempos esto no existía no existía esto entonces me dio gastritis esofagitis colitis hemorroides la pasé en el hospital mi gastroenterólogo fue mi primer terapeuta me dijo Marco Antonio si no aprendes a vivir de otra manera él fue el primero que me habló de meditar haz yoga tai chi haz algo que calme tu mente y si no aprendes a administrarte y no puedes decir que si a todo te estás matando te estás destruyendo por dentro entonces cirugías y empastillado por fuera súper bien estaba yo al gimnasio metí un montón de suplementos del GNC tenía yo el cuerpo marcadito todo salían los cuerpos del festival Acapulco ahí salía yo con tu bronceado de John Seca perfecto en la alberca me acuerdo fotos que no sé de dónde quedaron pero era trabajar y el gimnasio y todo pero de dónde viene la energía la gasolina era sucia era tengo miedo a perder esto no era energía solar pura limpia lo hago con miedo y desesperación de que no vaya yo a perder eso quiero quedar bien con todo mundo entonces no es que se me subió la fama estaba yo tan estresado y tan enfermo que estaba irritable entonces a veces no me aguantaba ni yo y si algo salía mal en el programa me enojaba levantaba la voz porque tenía yo pánico que las cosas salieran mal entonces y perder todo lo que habías logrado en ese momento desde afuera muchos podrían haber dicho se le subió no lo que estaba viviendo yo era un estrés y un pánico a perder lo que había logrado que te decía tu madre en ese momento que habías logrado esas metas mi mamá ya estaba grande ya era otra doña Irma estaba muy feliz contenta lloraba de la emoción era su maquito la llevaba claro la llevaba al público iba a verme a los programas la llevaba a los festivales te llevaste a México si si ya cuando tenías la capacidad económica me la llevé a México ahí andaba o sea ella era feliz a todo el mundo le decía que era mi mamá ya sabes esa era mi felicidad y ahí era lo que más satisfacción me daba a mí deja tú yo hacerla sino verla ella feliz verla contenta verla con sus necesidades cumplidas sin crisis económica con sus medicinas con la atención que necesitaba y verla orgullosa y feliz era el tercer cochinito hizo su sueño realidad o sea era hacer a mamá feliz entonces y ese fue mi por eso muchas veces digo que los grandes dolores pueden ser los grandes maestros porque si yo no hubiera tenido ese dolor no hubiera tenido tal vez no sé no puedo decir que sí que no pero no hubiera sido lo mismo yo tenía un coraje y unas ganas era incansable nada me vencía yo tengo que ser era como una hija yo tuve una hija yo fui papá de una mujer más grande que yo se dio la vuelta en ese momento desgraciadamente pasa por la enfermedad un día muere y te cambia la vida totalmente completamente porque entonces porque cambian tus motores porque se muere mi mamá y se muere el tercer cochinito que era el que había era el 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 personaje dentro de mí que hacía su sueño realidad cuidando a su mamá entonces se va mamá y se va y se va no solamente el dolor de mamá o una parte de mí que descanso mucho porque cuando tienes un ser humano que sufre por casi 20 años el Alzheimer y es horrible es una enfermedad que te va deteriorando poco a poco horrible 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 obvio cuando se va hay una parte que dice ya estás por el amor te extraño pero dejar de ver sufrir a mamá es un alivio el dinero que me costaba cuidarla también fue un alivio era mucho dinero lo que costaba mantenerla en Estados Unidos como la cuidaba o sea yo dije yo si yo si mamá no me hubiera tenido no sé quién lo hubiera cuidado como se hubiera pagado todo esto porque esto es y que en tu caso afortunadamente había los medios para hacerlo pero cuántas personas no tienen esa oportunidad eso que siempre pensaba y que es una enfermedad que no solamente le afecta a la persona que está enferma sino a toda la familia alrededor y eso es lo que siempre pensaba gracias Diosito porque tengo la oportunidad yo 10 años antes no hubiera tenido las posibilidades y cómo le hace la gente que no tiene el dinero para dar este tipo de atenciones porque mi mamá estuvo en el mejor lugar que pudo haber estado con la mejor atención la bañaban le cambiaban pañales le daban las medicinas la cuidaban tenía su cuarto privado no estaba o sea mi mamá tuvo orgullosamente el tercer cochinito que cumplió la cuidó me cometí muchos errores o sea no fui perfecto hubo cosas que pude haber hecho mejor claro pero mi sueño lo hice en realidad cuando se va mamá pues se acaba la misión entonces hay un descanso que yo creo que muchísima gente que está viendo está escuchando la ha pasado que descansas te sientes el alivio pero dices ¿y ahora qué? ¿quién soy sin este rol? ¿sabes desde el momento que la diagnostican que sufre una enfermedad degenerativa que no hay avances en la ciencia todavía para detener esto? ¿sabes que va a tener un desenlace y es muy triste? ¿cómo te vas preparando para eso? no hay forma de prepararme porque va uno descubriéndolo acabamos de hacer un podcast justamente con la asociación Alzheimer de aquí de Monterrey tuvimos un episodio especial me ha tocado trabajar con organizaciones que se dediquen a ayudarle a los cuidadores a los hijos a los familiares de gente con Alzheimer porque no hay mucha información o sea no hay quien te diga ah Alzheimer aquí está el manualito ahora poco a poco gracias a estas organizaciones cada vez hay más pero te agarra en curva le discutes a tus yo le discutí a mi mamá yo no sabía que era Alzheimer yo no sabía que era demencia yo no entendía entonces decía cosas me robaron llevamos a un hotel la llevaba yo de vacaciones me robaron y llamaba a la recepción me robaron la que limpia me robó es un escándalo entonces yo llegaba a la habitación y decirle señora si usted dice eso vamos a correr y yo me enojaba mamá no te están robando nada van a correr a la pobre señora que limpia es que me robaron dramas 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 como de novela porque nadie me dijo no le discutas era como para mamita no te si yo sé que te robaron no te preocupes déjame arreglarlo y voy y hablo con el con el seguridad y digo mi mamá tiene demencia tiene Alzheimer no se preocupe tranquilo pero yo no sabía manejar eso entonces uno haces lo que sabes hacer entonces también aprendes en el camino claro ¿quién hace lo mejor que puede con lo que sabe en ese momento? con lo que sabes exactamente y no hay mucha información ahora cada vez más hay más información pero estamos hablando de tiempos no había podcast no había no había no había nada de eso estamos en un en un momento en una la información que está allá afuera en la universidad de YouTube o sea es increíble en internet en redes en todo hay expertos de todo tipo de todos colores y sabores compartiendo sus experiencias como esto en la este programa no existirá en la tele si tú yo hubiera cuando fui agente regia te dieron dos minutos para entrevistarme pa 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 dos bromas adiós vámonos no sé qué tanto jamás hubiéramos hablado tú y yo jamás no hay manera no existe esto en la televisión pues no puede existir simplemente un formato de más de una hora platicando no existe y la gente también se ha metido a a todo tipo de de información no existe hubiéramos de Marco ay qué gusto no sé qué tal bueno y todo posadito y no sé qué ahora vamos con el payasito no sé qué que nos va ay hola de Chilinflas vamos a estar hablando el comediante el bro oye qué obsesión tienen en Monterrey con los payasos sí explícame eso porque en todos los programas tiene que haber un payaso siempre en todos los canales en todos los programas todos tiene que haber un payaso siempre oye nada en contra de los payasos nada más me llama la atención tu mamá como en mi caso mi mamá las mujeres son muy importantes en nuestras vidas una vez platicando con una coach me dijo no crees que tu mamá fue tan importante que nunca has podido tener una relación o concretarla porque no le llegan a lo que tienes tú en la mente tenemos un ganador y en ese momento y en ese momento dije a la madre dije como que sí me anda haciendo ruido esta situación la mente subconsciente es muy poderosa es la que hace que operes en forma automática entonces lo que vas escuchando se te va quedando grabado a mí en lo personal la verdad nunca fue una gran prioridad tener una pareja mi prioridad era sacar adelante de mi mamá y era cuidarla y todo entonces pues no es una prioridad para mí no fue una prioridad y evidentemente cuando no es una prioridad no le das tanta bola o sea en las cosas en donde me he aplicado he tenido resultados saqué adelante a mi mamá hice mi carrera cuando me di cuenta que la tele no era todo lo que yo quería y que yo quería comunicarme de otra manera y dije yo tengo que crear mi propio espacio y ser independiente y no me gusta tener jefe y mejor me rento a la tele cuando yo quiera y quiero ser financieramente independiente pues me apliqué y aquí estamos igual que tú cuando uno se aplica en algo tiene resultados yo no sé tú pero si yo no me he casado y no tenía hijos es porque no me he aplicado si me aplicara lo logro te casas por casarte también no y no me quiero casar y aparte estoy feliz como estoy estamos estamos y a lo mejor oye mejor mañana me enamoro me caso y tengo hijos pero lo más probable es que eso no suceda no sé digo nunca sabemos tampoco tampoco pensabas hace 20 años en donde ibas a estar ahorita ya de Monterrey siempre me voy rápido porque aquí es donde me han agarrado varias veces cuántas novias regias has tenido es muchas esta ciudad no sé qué tienen siempre caigo tiene mujer muy guapa tengo debilidad con la con la con la con el acentito no sé algo algo es que hay mujeres muy guapas aquí en Monterrey hay mujeres y tienen carácter y me gustan ¿cuántas novias regias has tenido? no sé no las ando contando no solamente la que todos conocemos que te ibas a casar sino varias sí deja las novias los dates las que la gente no conoce es lo más divertido no 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 sí o sea es este eres ojo alegre sí admiro profundamente con una devoción enorme la feminidad o sea me encantan las mujeres me encantan las piernas los tacones el vestido las falditas el cabello lo que más me gusta de una mujer es la sonrisa claro son las nalgas pero no va a decir así pues te digo una cosa te digo una cosa si cambio la sonrisa por las pompitas porque sí porque al final del día o sea al principio lo que te digo de mi devoción por la feminidad lo tenía desde niño de niño mi mamá me regañaba porque le andaba agarrando las piernas al banco y mi mamá se lo hacía le agarraba las piernas eran algoncitas a mi mamá y le pegaba yo y le decía ay mamita que bonitas pompas y le pegaba mi hijito no sé qué tanto entonces yo así era apapachador cariñoso y siempre las piernas ha sido como una como un fetiche como algo que siempre me ha gustado mucho sin embargo hoy ya maduro ya con educación y ya transformado ya no me llama la atención solo eso entonces hoy sí admiro más la compasión me tiene que gustar físicamente pero la compasión una mujer sencilla inteligente que lea que tenga preparación que tenga tema de conversación o sea hoy ya es que finalmente lo último que queda nada más platicar sí porque finalmente la parte del libido lo sexual puede bajar pero el compartir el convivir el platicar eso es lo único que yo prefiero tres mil veces más irme a dormir temprano leer un libro escuchar un podcast estar conmigo irme a dormir a menos que de ahí una verdadera buena conversación con sustancia divertida por eso digo lo de la sonrisa pues sí si cambia uno claro que me gustan las pompitas y las piernas y todo pero me gana más me tiene que gustar me tiene que gustar pero una que me guste de nivel 10 físicamente pero 5 intelectualmente espiritualmente pues la visitas temprano y luego ya te vas a dormir ya me da flojera te digo algo me da flojera tengo tantas cosas que hacer tengo tantos pendientes tengo tanto con mi propio negocio con las clases en línea con los podcast tengo tantas cosas que hacer que me da mucha flojera cuando irme a sentar a una cenita con alguien no crecer dices tú no no en cambio si se ríe tiene buen sentido el humor tiene compasión con los animales es consciente con el planeta es una mujer que ha leído eso me me tiene que gustar obviamente no soy este el papa verdad o sea me tiene que gustar pero como es eso ahorita que decías como llegas a ser a hacerte vegano yo era súper carnívoro súper 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 contra carnívoros no por un tema espiritual de compasión con los animales o sea cuando veo lo que les hacen cómo los tratan cómo los torturan a mí siempre desde niño me impactó mucho el tema de la crucifixión de Cristo ahorita no llevo ninguna no practico ninguna religión pero obviamente creo en Dios o sea que no llevo una religión no es que no crea en Dios entonces a mí desde niño pues me llevaban a a Coyoacán cuando vivimos en Ciudad de México a las iglesias entonces te ponen estos cristos con peluca y túnicas y todo y a mí me impresionaba mucho y yo alucinaba y tenía pesadillas con esas cosas y mi mamá me contó la crucifixión este y a mí me dolía mucho eso entonces crecí con una con una cuando me dio meningitis que me salvó de milagro mis alucinaciones con la fiebre de la meningitis era que no crucifiquen a Diosito que no lo azoten que no lo clave y luego ya creciendo para no hacerte lado el cuento cada vez que yo veía una película de esclavitud de indígenas de africanos de todos me dolía lloraba o sea yo sé que a todos les provoca algo negativo pero a mí en especial sí era muy profundo muy profundo yo veo que no toda la gente es así necesariamente entonces cuando yo veo lo que le hacen a los animales pues es lo mismo es un ser vivo con sistema nervioso central que está ahí sin haber hecho nada y que lo están torturando desde que nace hasta que muere entonces cuando veo lo que les hacen y veo de ahí me entró lo mismo sentí lo mismo que sentía cuando veía a Cristo crucificado la misma cosa y dije son seres vivos yo no vine a esto aparte yo anunciaba anunciaba restaurantes de comida rápida yo hacía dinero con eso y mucho dinero lo mejor pagado que tenía que tenía en ese momento exactamente y entonces me entró una culpa un remordimiento horrible y dije que estoy haciendo entonces hice una promesa espiritual de no volver a consumir animales ni anunciar productos de origen animal que tenían que ver sí entonces hice un cambio fui al médico porque yo dije soy figura pública cuando yo me hice vegano hace más de 14 años nadie sabía ni qué era la palabra vegano decía este quiere un pollito no soy vegano ah tenemos pescado ok no como animales nada que haya tenido ahí saqué mis bromas entonces aprendí a decirle a los meses no como nada que haya tenido mamá o papá no como nada que haya tenido ojos etcétera entonces fue un tema de compasión y espiritualidad y este y se convirtió en tu manera de vivir sí y empecé a hablar ¿cómo compartes eso con alguien que no lo ves? ah dices en temas de pareja sí pues es un tema importante porque admiro mucho a las mujeres que tienen que son compasivas entonces para mí eso es un gancho muy fuerte por ejemplo eso pesa más que que las nalguitas estén perfectas ¿no? o sea eso pesa más me conquista más una mujer compasiva pero me tiene que gustar desde ese entonces hasta ahora ninguna de tus parejas ha sido no vegana fue no, sí he salido sí, no, no sí salgo con tengo amigos la mayor parte de mis amigos no son veganos la mayor parte de las mujeres con las que salgo no son veganas pero fueron cambios fueron varios cambios al mismo tiempo me hice vegano al mismo tiempo que aprendí el tema de educación financiera y entonces dije ya no quiero ser empleado muy bien pagado pero ya no quiero tener un contrato de exclusividad con televisión yo renuncié yo ya no quise renovar el contrato de exclusividad cuando todo mundo quería contratos me lo adelanté al futuro porque ahora ya no hay contratos de esos pero yo me me da mucha risa porque luego veo a los chismosos de YouTube que lo corrieron no corrieron madre yo negocié no tener contrato de exclusividad y me di la mano con Pepe Basón y dije te prometo que no me voy a TV Azteca pero déjame ser libre cuando hay algo que nos guste a los dos me contratas sin exclusividad pero no quiero tener la obligación y nos dimos la mano y desde entonces así fue y por eso una magnífica relación siempre con Pepe pero entonces me entró el tema de la independencia financiera me entró el tema de cambiar mi estilo de comida y me entró el tema de la inteligencia emocional cuando nadie hablaba de inteligencia emocional en nuestro mercado y me fui a Los Ángeles y hice una maestría en psicología espiritual y lo incorporé a mis talleres y cursos y todo entonces yo dejé de ser celoso dejé de necesitar tener pareja cambié entonces cuando cambias uno de esos tres cambios ya te saca antes yo para salir con alguien lo único que requería es que tuviera click tuviera bonita sonrisa que me cayera bien y que hubiera sentido el humor aparte que me gustara físicamente y ya realmente ya no había ningún otro pero entonces ya cuando traes rollos de el planeta y no usar plásticos y los animales y la compasión y empoderemos a la gente ya deja uno de encajar y yo era súper hiper recontra celoso entonces yo encajaba más fácil con la mayor parte de las mujeres que yo conocí en ese tiempo que eran también muy celosas cuando dejas de ser celoso y ya no quieres poseer no quieres que te posean te sales del vivas en otra frecuencia y encuentras a la gente de esa frecuencia te sales de la aborregada la verdad en el dating te sales de la aborregada entonces ya tu mercado se hace más pequeño y por eso siempre decimos y todos los maestros de desarrollo personal dicen que el camino del crecimiento personal es a veces muy solo porque entonces ya no encajas ya no pues es que de entrada no necesitas no necesitas o sea no necesitas si compartes con alguien es para mejorar como equipo claro si no te quedas solo para qué hacerlo exactamente ya no encajas en las mismas reuniones ya no encajas con la misma gente ya no encajas entonces empiezas a tener una vida más hacia adentro y empiezas a conectarte con otras personas y viviendo en Estados Unidos me empecé a conectar en el tema del dating con mujeres que no necesariamente querían una relación entonces a mí me sirvió mucho porque aprendí a no poseer aprendí que el amor no es poseer y aprendí que puedo tener una maravillosa y preciosa amistad con alguien sin necesidad nos puedes ver como si fuéramos novios a lo mejor nos tomamos de la manita a lo mejor vamos a cenar a lo mejor vamos al cine a lo mejor hacemos cosas hermosas pero no es mía y yo no soy de ella entonces coincidió y no es que yo haya es por eso me da risa que dice ¿con quién anda? ¿estás soltero? pues sí estoy soltero pero es por decisión propia y no quiere decir que estoy solo como tú comprenderás no estamos igual y ya hay muchas mujeres allá afuera que también quieren esa libertad entonces no estoy diciendo que no estaría yo en una relación claro que me encantaría sería precioso pero no la necesito no la estoy buscando y eso no depende de tu felicidad vamos a hacer una porque ya no tenemos que ir yo no tú una pregunta para ti una para mí y una para los dos a ver venga arranco muéstrame las últimas tres fotos de tu carrete ala no estas para mí esta la enseño yo ahí va las últimas tres fotos una de un bocho que me estaban vendiendo o que están ofreciendo esta de un programa que fui a grabar a Televisa y ahí está Chilinflas el chulo y su servilleta son las últimas tres fotos del carrete muy bien salió salió va a ser cualquier cosa ya me vio tengo miedo con esa cara vamos con la tuya ¿qué dice? ¿con qué artista? ¿con qué artista te gustaría pasar una noche de pasión con Scarlett Johansson la fui a ver hasta me fui a Broadway a verla a una obra de teatro viejísima y malísima en primera fila para verla salí en neglige en persona no 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 Scarlett Johansson se me va a ser tan ¿es igual de hermosa que en la pantalla? sí ay sí pues no la conozco igual capaz que la conozco y amor sí a lo mejor le voy a los pies pero no 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 la conozco intelectualmente espiritualmente pero así como fan desde fuera como adolescente hay cosas que no se necesitan conocer Scarlett Johansson ay esos labios esa boquita ay qué cosa ¿cómo te gustaría morir? rápido y sin dolor sí dormido mimido dormido mi madre murió dormida es una bendición y la verdad es que yo soy feliz que pasó eso sí mi mamá fue fumadora mucho tiempo entonces que no haya muerto de una enfermedad sí lenta crónica o así para mí una bendición sí antes de que nos vayamos ahí estamos te quiero compartir unos regalos unos regalos tú conoces Acción Poética como este que está por todo el país más de 25 países y Armando Alaniz que fue el creador de Acción Poética yo trabajé con él hace muchos años y entonces para todos los invitados tenemos una bardita y esta es tuya para ti y se confía en ti y en tus sueños algo que has hecho toda la vida gracias confiaste en ti en tu talento y la gente confía en ti porque eres uno de los conductores o el conductor más confiable la gente siempre confía lo que tú dices eso lo demuestra en cada una de las cosas te quiero compartir muchas gracias amigo también te quiero compartir otra gracias a mis patrocinadores porque tenemos una camisa para ti se llama Riara aquí tenemos una camisilla ¿cómo se llama? Riara Riara para no decir Reata se llama Riata Riara tenemos una camisa para ti y como lo dice uno de los mandamientos honrarás a tu padre a tu madre muchas gracias muchas gracias con la imagen de mi madre que es la película de los tres huastecos que buena onda para que la tengas también de recuerdo y ojalá que la hayas pasado bien la guardo aquí con todo cariño muchas muchas gracias que lindo mucho amor bendiciones y honrar tu mamita se llamaba María Eugenia llamas la tusita la tusita es tu mamá no sabía que la tusita era tu mamá la vi pero no la reconocí la tusita era tu mamá era mi madre wow que maravilla y mi tía María Victoria Llamas también periodista pues descansa claro María Victoria Llamas José Ángel Llamas también tiene un niño buenísima que dejó la actuación y ahora se dedica a la religión si que buena onda en los Estados Unidos pues a la tusita y a doña Irma le mandamos mucho mucho amor por supuesto las honramos siempre y siempre van a estar en nuestro recuerdo siempre siempre y que hermoso yo también tengo una foto de mi mamá de niña que hermoso que la tengas ahí en ese momento por supuesto y la comparto aquí con los amigos gracias amigo y sabes que aquí siempre compartimos regalos tú también me trajaste algo un perrito yo sé que querías un auto pero compartimos el amor por los perros el perro fíjate el perro está trillada la frase que es el mejor amigo del hombre y de la mujer pero los perritos más allá de la compatibilidad y de los millones de años o miles de años cientos de miles de años de desarrollo que tenemos con ellos a mí me parecen siempre grandes maestros porque es un espejo tuyo entonces el perrito te refleja entonces para ser un buen líder y para sacar lo mejor de ti el perrito es tu espejo si el perrito te tiene miedo hay un problema si el perrito no te hace caso hay un problema si el perrito es nervioso hay un problema me explico si el perrito entonces el perrito siempre refleja algo algo de lo que somos y aparte siempre están ahí con un amor incondicional entonces hay mucho que aparte fíjate en el tema del éxito van a todas un perro no se cansa de intentarlo pasa el motociclista los perros que corretean motos y no importa que nunca lo alcance siempre lo va a corretear con el mismo entusiasmo siempre va a defender su casa el perrito tan viejito ya tienen 15 años y ya nunca abandonan nunca abandonan su misión nunca dejan de intentarlo y son son incondicionales y te reflejan te reflejan entonces para mí y por muchas razones los perritos pues son lo máximo y no sé qué tienes ahorita cuántos luna no una nada más una si no con la vida nómada que tengo y quién te la cuida González le dejo la tarjeta de crédito y las llaves del carro tiene su podcast y todo ahorita está grabada tiene otras otras perritas invitadas tiene su movimiento que se llama yo wow no 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 la dejo en una en una en una casa donde me la cuidan ahí está con otros perritos y la familia y todo ella está feliz se alegra cuando se va y se alegra cuando regresa entonces por supuesto una perrita bien cuidada la pasaste bien muy bien tú la pasaste bien yo la pasé excelente maravilloso gracias por haber estado aquí gracias por el perrito y y espero que que nos veamos pronto que así sea tomar uno de los cursos de de los que haces porque la verdad es que eso de la independencia financiera es muy importante y lo emocional y lo emocional porque el dinero y las emociones van de la mano van de la mano no estás invitadísimo y entonces por supuesto que que cuando vengas aquí a Monterrey estaremos ahí en contacto gracias que así sea muchas gracias te agradezco mucho cuídate es un gustazo tener aquí igualmente Fernando Lozano presentó a Marco Antonio Regil presentó un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.